Buenas, 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 buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bárbaro. Sí, me aprieta mucho el botón. ¿Cómo les va? Mirá Canfer cómo está peinada. Fue muy de SOS, ¿eh? A último minuto. La cara, por favor, de María Júlio de Iván, primerísimo, primer plano, señor director Lucas C. Che, todos se cortan el pelo como yo ahora. ¿Quién? Todas cortas se lo cortaron. ¿En serio? ¿A qué? Marcaste la audiencia, la madrina la vino a visitar. Bueno, hoy se taparon acá las amigas. ¿Cómo andan, Rosy? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vino preparado? ¿Por qué? ¿Tenía que prepararme para algo? Y se clavó un café ya. Cafecito. ¿A qué hora se levanta usted? Temprano. Temprano. Seis y media. Seis hoy. ¿Dorme siesta o no? Estuve en posadas hoy a la mañana, dormí a la vuelta en el viaje en el avión. Ok. Es complicado que se quemó el edificio ahí. ¿Eh? El edificio de Libertador. Un poquito. Sí, un poco. La imagen era impresionante. Bueno, vamos a empezar hablando acerca absolutamente de todo. Antes, el secreto como siempre, para renovarte cada día es dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon, Canon es mi colchón. Con Canon, con Canon duermo yo. Tenés humedad en tus paredes y techos, querés comenzar a disfrutar nuevamente de tu hogar. Los revestimientos del sistema Blotting permiten un exclusivo proceso de evaporación controlada. Elimina la humedad, el salitre, los hongos y los olores de todo tipo en todos tus ambientes. No aceptes imitaciones. Los paneles Blotting son los únicos con sello y holograma de seguridad en el dorso y 10 años de garantía escrita. Solicita presupuesto gratis en tu domicilio llamando al 0800 10 888 16 16. Mirá. Blotting, paneles decorativos que eliminan la humedad definitivamente en paredes y techos. Blotting, no me equivoqué. Lo dije hace 30 años y hoy lo reafirmo. No te equivoques, haces como yo. Elegí Blotting. Bueno, atención, tenés ganas de viajar, aprovechá esta oportunidad única que tiene Despegar.com para vos. Ya entrá en Despegar.com, compras y pagás en 18 cuotas sin interés. Muchas cuotas, exclusivo de Despegar.com. Con Despegar.com viajar es posible, mirá. Con Despegar.com, cuántas más ganas tenés de viajar, más cuotas tenés. Oportunidad única de comprar en Despegar y pagar en 18 cuotas con tarjeta Santander Río. Aprovechá vuelos, paquetes y hoteles de Despegar.com pagando en muchas cuotas. Despegar.com. Viajar es recontra posible. Por un minuto le tenemos a Samit con nosotros. ¿Cómo anda, Samit? Buenas noches. ¿Qué tal? El moro, un gusto. ¿Todo bien llegó? ¿Y el otro día lo estuvimos esperando o no...? No, eso se lo quería aclarar. Ustedes me invitaron la semana anterior. Sí. Y ya me había pasado en otra invitación que tuve, ustedes me dijeron si se produce algún hecho como se produjo esta semana, la desgracia del fallecimiento de Russo Sofovich, no tenía que venir. Como no reiteraron el llamado y todos los canales de televisión estaban con ese tema, yo creía que no tenía que venir. Es que yo casi como un productor, usted dijo, hoy van a hablar de Russo Sofovich. Todos los canales hablaban de eso. Es cierto. Porque usted ya me pasó una vez con ustedes. Una vez ustedes me invitaron, pasó un hecho importante y me llamaron, mirá, vamos a estar con este tema. Y sí, esto es televisión. Es normal, por eso. Es televisión, claro que sí. Hoy se han ido en vivo con nosotros. Qué placer es tener tiempo para uno, ¿no? Por supuesto. Ahora con el nuevo Poet Libre de Enjuague vas a tener mucho más. Más tiempo y premios, porque con la promo Mil Horas para Vos podés ganar un cero kilómetro. Sesiones de spa y peluquerías, escapadas y cenas románticas. Entra en www.milhorasparavos.com.ar. Jugá y participá por estos increíbles premios. Recordá, la palabra clave de hoy, placer. Te va a dar más chances. Gran programa y vos que sos el protagonista. Antes de arrancar, te enteraste de la nueva promo de Trilenium Casino. Almorzando en el Buffet, de lunes a viernes, te devuelven 100 pesos en jugadas gratis. Mirá. No te quedes afuera y venía a disfrutar todas las promociones que Trilenium Casino tiene para vos. Te esperamos en Perú 1385 Tigre. Almorzando de lunes a viernes en Buffet Trilenium, te devolvemos 100 pesos en jugadas gratis. Y todos los martes, participá por un cero kilómetro e increíbles premios. Trilenium Casino, en el centro de la diversión. ¡Cálmate! Atención, seguimos con vos. Artritis y dolores. Artrostopte caliente llegó al primer sobrecito para resolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar rápidamente los dolores que produce la artritis. Mirá. Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida y ahora en verano también podés disolverlo en agua fría. Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Bueno, necesitas terminar con las paspaduras. Llevo a la Argentina zona libre de paspaduras. La primera crema con óxido de zinc, vitamina A y Pharma Protect. Un revolucionero compuesto a base de extractos naturales de manzanilla y caléndula, especialmente formulado para el tratamiento de paspaduras, dermatitis, del pañal e higiene del bebé. La zona libre de paspaduras es mucho más que solo una crema para bebés. Repara, alivia, regenera y cuida tu piel de toda tu familia y la podés utilizar para lesiones leves como raspaduras del deporte o del frío, quemaduras leves del sol, irritaciones, en pliegues y rollitos, grietas del pezón, cuti seco y manos paspadas. Para el cuidado de la piel de toda tu familia, zona libre de paspaduras, tu protector dermatológico. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va bien? ¿Qué tal, cómo le va bien? ¿Cómo la vio Cristina ayer? ¿Un discurso apasionado, vehemente, hablando de su hijo también? Bueno, Cristina siempre tiene discursos que son excelentes y son apasionados, digamos, ¿no? Es difícil encontrar una oradora como ella, que al mismo tiempo que en una misma pieza oratoria, hace un discurso claramente argumentativo y transmite muchísimos sentimientos. Entonces, me parece que eso es una característica y una singularidad de ella, digamos, ¿no? Y bueno, hizo una defensa de su hijo como dirigente político, que creo que esto es lo que hay que distinguir, digamos, ¿no? Me parece que Cristina, lo que habló de Máximo como Máximo, no como hijo, sino como dirigente político, como ha hecho en otras oportunidades y me parece que la defensa que hizo es claramente contundente. Y de hecho, bueno, Máximo es quien lidera una de las organizaciones políticas más importantes que tiene nuestro espacio político, que es la Cámpora, que ha sido una de las organizaciones que ha sido depositaria, de alguna manera, de todo este fenómeno nuevo que ha tenido la política. ¿Y por qué no habla de Máximo Kirchner? ¿Por qué no tiene una vida... Porque ya habló. Sí, en su momento, pero ¿por qué no tiene una vida... Bueno, porque es su estilo y su forma... Mediática, no mucho más... ...y su estilo y su forma de construcción política, digamos, ¿no? ¿Comprometida? No... Porque siempre está como... Bueno, busquemos... ...un segundo plano. Pongamos las cuestiones, digamos, ¿no? No ocupa ni un segundo plano, digamos, ¿no? De hecho, ocupa un plano importante por lo que estaba diciendo anteriormente. Creo que tiene una vida política claramente comprometida con este espacio político. No necesariamente tiene que tener un nivel de exposición pública. No tiene ningún cargo público como para que ese cargo le exija tener un nivel de exposición pública. Utiliza sus apariciones mediáticas en la medida que lo considera así necesario, digamos, ¿no? Pero no significa que ni esté comprometido, que al contrario, está fuertemente comprometido. Es un gran militante. Y termino la idea que te quería decir, digamos, ¿no? Bueno, si hay algo distintivo, no solamente para nosotros como espacio político, es el fenómeno de participación juvenil que se ha dado en los últimos años en la Argentina. Digo, ¿por qué? Porque no es que se da permanentemente siempre la participación juvenil. Uno en la historia argentina puede reconocer una oleada de participación juvenil en los 70, otra en los 80, con la recuperación de la democracia, y desde los 80 hasta esta generación del bicentenario pasaron más de 20 años. Entonces, me parece que ese es un dato significativo. ¿Por qué? Porque cuando la juventud participa, le da un sentido de trascendencia a la política, oxigena a las instituciones, las mejora, oxigena a la política, y yo creo que eso es muy meritorio y máximo con su sector, con su agrupación, con su organización, con la cámpora, han sido depositarios y claramente organizadores de ese proceso. Rossi, ayer era muy fuerte ahora la Presidenta, porque un lado lo tenía Scioli, otro lado Randazzo. Sí. Fue todo un gesto. Sí. Usted es precandidato a Presidente de la Nación. Sí. ¿Cómo tomó? ¿Ese gesto de la Presidenta, tener a sus candidatos más fuertes, uno de cada lado? No lo tomé con ninguna expresión singular, digamos. No, me parece, nadie puede dejar de reconocer lo que representa hoy hacia el interior del Frente para la Victoria de Daniel Scioli o Florencio Randazzo. Yo soy precandidato y estoy trabajando en mi precandidatura. No miro demasiado... ¿Usted es como de la secundaria, tercero, cuarto? No, vengo tercero. Tercero. Tercero con un nivel de expectativas creciente por lo que ha sido estos últimos meses el desarrollo de la campaña. Siento que es una candidatura que viene creciendo. Por lo tanto, también no soy realista, digamos, una candidatura que necesita mayor visibilidad. Es un esfuerzo importante darle visibilidad nacional a una candidatura, pero todavía faltan tres meses para presentar las listas y yo espero que en estos tres meses esto que es una candidatura que ha generado expectativas, que tiene un crecimiento paulatino durante todo este tiempo, en estos tres meses se convierta en una candidatura con visibilidad, con volumen y con viabilidad electoral. Para eso trabajo fuertemente en la convicción claramente de que los que voten al frente para la victoria van a votar un candidato que garantice la continuidad del proceso político que empezó Néstor el 25 de mayo del 2003. Y yo creo que soy un dirigente político que da esas garantías. Nadie puede dudar de que un gobierno presidido por mí a partir del 10 de diciembre del 2015 no sea claramente la continuidad de lo que empezó Néstor y después continuó Cristina durante todo el año. Un minuto, ministro, porque quiero discutir acá con todos lo que significa el candidato de Cristina. Recién Rosy decía, bueno, vengo tercero en las encuestas, pero hay nombres muy importantes. Sí, claro, hay nombres muy importantes. Hoy la discusión para mí está centralizada entre Randazzo y Daniel Scioli, lo digo con todo respeto esto, teniendo en cuenta que son los dos candidatos que más miden dentro del frente para la victoria. Y se ve esto en la interna, porque se ve la bronca que hay o por lo menos la abusición de esa interna con un randazo que le dice liberal, segundón, menemista y frívolo a Scioli y con un Alberto Pérez, operador todoterreno de Daniel Scioli, que sale a contestarle con el tema de los Wikileaks que era un informante de la embajada de los Estados Unidos. Entonces me parece que hoy, me parece que ayer la presidenta lo que hace es ponerse en el medio de los dos y decir hay que bajar un cambio contemporizador. La presidenta dice tranquilicémonos acá y le da un mensaje muy fuerte diciendo, bueno, el rumbo es el trasvasamiento generacional que recién explicaba José Ross, mencionando a Máximo Kirchner. Creo que me quedo con esa última frase que era lo que iba a decir. Hubo una intención hoy, al menos, y esto el ministro tal vez lo puede desarrollar mejor, de calmar las aguas en la interna del kirchnerismo. Y creo que si uno hace una comparación de lo que significa la relación con los otros partidos, el kirchnerismo es el que más tranquilo está, porque tiene bien en claro el objetivo. Tiene Randazzo, Scioli, Rossi, Aníbal, pero no les arme y la desesperación de la oposición, que es uno uno con uno, ensalada, radicales, por un lado el... Digo, por lo menos está claro lo que está diciendo. No comparto lo que está diciendo Diego y comparto parcialmente lo que dice Jonathan. Yo creo que Cristina ungiría a cualquier candidato, incluido a Agustín Rossi, siempre y cuando le garantizara que no tiene que bendecirlo a Daniel Scioli. Cristina tiene, y no hay ningún tipo de tregua ni de baja de la tensión. De hecho, hoy, si ustedes hablan con el sciolismo, el sciolismo acaba de unificar su comando de trabajo en una oficina en el tercer piso de la calle San Martín y el randazismo ha decidido que van a comenzar la discusión fuertemente. No hay ningún tipo de baja de... Digamos, la Presidente lo ha dicho, pero en la interna se ha bendecido esta discusión y vamos a empezar a escuchar a partir de mañana muchas discusiones más fuertes que es la de Alberto Pérez. Digamos, que no se desgarra el kirchnerismo. Yo creo que la Presidente ungiría, insisto, tiene gran afecto por Agustín Rossi, mira las encuestas y por ahora no mide a Julián Domínguez, a quien fuera, a Tayana, pero hoy sabe que randazo es el modo de ponerle cuoto a Daniel Scioli, en quien no confía, está convencida que le garantiza, no le garantiza una continuidad de cuoto. Ahora, Santi, en el ciolismo, cuando empezó randazo a atacar a Daniel Scioli, dijeron vamos a ir con todo, vamos a denunciarlo por todo. Tenían preparadas denuncias de todo tipo, de todos los colores. La Presidenta ahora pidió que bajen el tono. ¿Pero cómo van a hacer? ¿Faltan cinco meses? Bueno, según cada uno... ¿Cómo llegan, claro? ¿Cómo llegan primero a agosto? Bueno, justamente, la verdad es que lo que tiene que hacer el ciolismo es tratar de imponerse ante randazo. Randazo si sigue atacando al ciolismo, el ciolismo tiene un montón, como si dijésemos, carpetazos o un montón de puntas por donde atacar a randazo. Pero la verdad... Y por otro lado, el asunto de Máximo Kirchner, si me permitís, es una cosa muy breve. Hace una semana y media en Comodoro Pi, solo se hablaba de si Bonadio iba a llamar como imputado o a indagatoria a Máximo Kirchner por el caso Otesur. No por nada, también, hoy estamos hablando de la Presidenta poniéndolo en el centro de la escena y también dentro de la oposición. Estaba analizando qué sucedería si avanzaba Bonadio contra Máximo Kirchner. Eso es un paraguas, una sombrilla. Es un paraguas político también para poder, en ese marco político, poner la causa judicial que lo tiene que ver. No, yo creo que lo primero que hay que decir es que un escenario de descalificación entre los precandidatos del Frente para la Victoria es el mejor escenario que puede aplaudir la oposición. Esto hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro todos los candidatos del Frente para la Victoria que nuestro adversario político son los candidatos de la derecha en la Argentina, fundamentalmente. Pero eso no sé si lo tiene tan claro el judicialismo. Pero es lo que estoy diciendo, lo que digo yo, digamos, ¿no? Entonces creo que esto no inhabilita el debate. Pero hay que tratar de hacer el esfuerzo de que el debate en la Argentina sea un debate de ideas, un debate de propuestas, un debate de iniciativas, de que cada uno de los precandidatos se fije cuáles van a ser los objetivos que va a tener en su gobierno, cuáles son las metas que va a tener en su gobierno. Entonces, me parece que este es el escenario que los adherentes, los militantes, los afiliados, los que ven con simpatía el Frente para la Victoria necesitan. La verdad que si el escenario nuestro, uno lo pudo ver, cómo se regodeaban los medios de comunicación opositores con el debate de estos días. O sea, bueno, entonces la verdad que este no tiene que ser la actitud en el marco del Frente para la Victoria. Tiene que haber disputa, tiene que haber disputa. Tiene que haber debate, tiene que haber debate. Sería buenísimo que los candidatos del Frente para la Victoria, en este programa, en otro programa, en el que sea, debatamos sobre lo que vamos a hacer después del 10 de diciembre del 2015. Pero convengamos que fue Randazzo que tiró esa primera piedra. Porque la realidad es que, ¿cuál es la gran ventaja de nosotros como espacio político? Que tenemos una sola líder. La gran ventaja del Frente para la Victoria es que tenemos un liderazgo, pero ese liderazgo no compite electoralmente, pero es el que conduce. Y va a seguir siendo quien lidera nuestro espacio político después del 10 de diciembre del 2015. Entonces, la gran ventaja para mantener el escenario de unidad es el liderazgo de Cristina Fernández. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de transitar estos tres meses que faltan con las miradas, las propuestas, los matices, las diferencias entre los candidatos, pero fundamentadas y argumentadas en términos de propuestas, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Y si usted está en desacuerdo con las críticas de Randazzo a Scioli? No, no dije eso. Yo dije que estoy en desacuerdo con el cruce en los términos que suceden. En los términos que se están cruzando. Lo dije claramente, no dije que estoy en desacuerdo con las críticas de uno para con el otro. Yo me he definido una estrategia en el marco de esta campaña que no la dije, no la digo hoy, la dije desde siempre. Dije, voy a tratar de llevar adelante esta campaña tratando de hablar lo menos posible de los otros precandidatos, de los otros compañeros que son precandidatos del espacio y tratar de hablar de lo que yo pienso, de cuál es mi mirada, cuál es mi mirada sobre el futuro de la Argentina, cuál es mi mirada sobre la coyuntura. Esa es mi posición y creo que ese estilo, esa forma, es la que más beneficia al conjunto del espacio político. Es la misma línea pacífica ahora que Aníbal Fernández. ¿Usted es el que realmente garantiza una sucesión del modelo de Cristina más que el resto? Yo creo que yo soy un dirigente político sobre el cual el conjunto de nuestro espacio político, si hay algo que no debe tener duda, es de qué va a pasar en el gobierno si yo soy presidente a partir del 10 de diciembre del 2015. ¿Tiene que tener dudas con randazos? No, yo no estoy hablando, usted me hace esa pregunta, yo no estoy hablando del resto, estoy hablando de mí. Digamos, entonces si yo me presento como precandidato es porque entiendo que puedo ser mejor presidente que el resto de los precandidatos, si no, no me presento. Digamos, ¿no? Entonces, en ese marco yo que digo, me parece que la elección de octubre de este año se va a dividir entre los que quieren la continuidad del modelo y los que no quieren la continuidad del modelo. Entre los que votan la continuidad del modelo, seguramente van a querer votar a un dirigente político que les garantice que no va a haber desviación de esa línea que empezó el 25 de mayo. Ministro, yo creo interpretar esa demanda, creo ser un candidato que interpreta claramente esa demanda y que transmite esas seguridades. Ministro, en el análisis político de estas últimas horas si uno habla con algunos gobernadores, sobre todo después de la salida de Juan Carlos Mazón de la Casa Rosada, estaba allí desde el año 2003, un histórico operador, sobre todo en el armado electoral del kirchnerismo. Muchos sostienen que Cristina Kirchner tiene hoy como principal objetivo poder armar las listas, poder garantizar lugares para esa juventud a la que usted hizo referencia cuando iniciamos la conversación, la juventud que milita en la cámpora particularmente, y liderar ella misma la oposición. Juan, ¿usted imagina algún escenario en la que la propia presidenta Cristina Kirchner pueda integrar alguna lista o desde algún lugar competir? Mire, para mí Cristina, lo dije anteriormente, es quien lidera este espacio político. Lo va a seguir liderando. El liderazgo de Cristina no es ya una decisión política nuestra. Pero yo le pregunto en un cargo. No nos pertenece a los militantes políticos. Basta recorrer los barrios populares en cualquier lugar de la Argentina para darse cuenta el peso que tiene ese liderazgo. Entonces, Cristina, el 10 de diciembre del 2015, deja de ser presidenta. Y lo más importante, para todos nosotros, que va a seguir siendo quien lidere. Si después es candidata o no es candidata, será una decisión de ella. Ministro, ¿cómo va a seguir siendo quien lidere este espacio político? No tengo ninguna duda. Usted lo hace en su oficio, que estoy viendo en su publicidad. A ver. ¿Cuál? Continuar. Continuar. Es lo que dijo recién. A ver si lo podemos ver. Continuar. Agustín Rossi, está la foto de Néstor, Cristina, y seguiría usted. Efectivamente. Pero no es muy poco continuar, porque usted algo tiene que cambiar para mejorar. No, no voy a cambiar. Continuar significa... Va a ser igual que esto, digamos, dólar así, inflación. Continuar significa... Bueno, la inflación viene a la baja. Bueno. Me dedo a dije. Bueno, estamos hablando de 30%. No, ¿qué de 30%? ¿Dónde la mide usted? ¿Y de cuánto? ¿Usted la mide mejor? ¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánto va, ministro? La está midiendo más. La inflación viene bajando. ¿Y a cuánto? Hay que tener como objetivo en los próximos cuatro años que tengamos una inflación del 1% mensual. Y yo creo que eso se puede lograr claramente. Como hay que tener el objetivo... Usted fíjese una cosa. En la próxima década se necesitan, se incorporan a la población económicamente activa 4 millones de argentinos y argentinas. Significa que el próximo presidente tiene que generar entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo por año. Para crear 350.000 y 400.000 puestos de trabajo por año, la única manera que en la Argentina de hoy es posible eso, es con el fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno es mayor consumo. Y la inversión es que hace falta para desarrollar las industrias estratégicas. Mayor consumo es más salarios, más jubilaciones, más pensiones, más asignación universal por hijo, que ha sido el círculo virtuoso en el cual se ha movido la economía argentina durante todos estos años. Entonces, ¿qué significa continuar? Significa tener la misma matriz ideológica, el mantenimiento de las principales políticas públicas y asumir los nuevos desafíos que va a tener la sociedad argentina en los próximos años. A mi criterio, nuevos desafíos o desafíos que continúan y que hay que lograr. Lograr el autoabastecimiento energético, profundizar el proceso de industrialización, en algunas áreas completar el proceso de sustitución de importaciones, por ejemplo en la industria automotriz, definir nuevos proyectos estructurales en materia de industria, la industria aeronáutica, la industria ferroviaria, a todo lo bueno que está haciendo Florencio en materia de revitalización de los ferrocarriles en Argentina. Nosotros tenemos que aspirar a tener una fuerte industria ferroviaria que permita consolidar... ¿Qué haría con el CEPO? Con el CEPO. Johnny, Johnny. Ministro, usted dijo recién la Presidenta después del 2015, 2016, va a seguir siendo la líder del espacio frente para la victoria. Imaginemos que gane usted la interna o Scioli o Randazzo. ¿Cómo convive un presidente que no es Cristina con un liderazgo que es el de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Dual de Kirchner? Pues cambiaría la historia del peronismo, ¿no? Claro. O cómo gobierna un presidente con un liderazgo de otro. No, no, no. Mi pregunta es, ¿se puede mantener el liderazgo con otro presidente? Incluso dice un poquito, tienen el ejemplo de Lula y Dilma. Sí, no, pero yo me voy a la Argentina. Tengo el ejemplo de Dual de Kirchner. Alguien discute de que Lula es quien lidera el PT, que ha sido el dirigente político histórico del partido. Agustín, tradicionalmente el peronismo nunca se va a hacer un liderazgo distinto. Bueno, pero yo te quiero decir lo que yo pienso en esto con claridad. Que la historia del peronismo no haya tenido que ver con un escenario de esta característica, no significa que no pueda tener que ver con un escenario de esta característica. Pensar una cosa distinta a la que yo estoy diciendo significa desconocer el liderazgo de la presidenta. Y el liderazgo de Cristina está fuera de discusión, pero no porque lo decidimos nosotros. Sí, lo que quiero decir es un liderazgo de características sociológicas. Después es una pregunta muy concreta de la interna. Que pertenece a otro ámbito, no solamente al ámbito de la política. Entonces, el que en nuestro espacio político, lo voy a contestar en términos generales, el que en nuestro espacio político haga política pensando en que el liderazgo de Cristina tiene fecha de vencimiento, simplemente se equivoca. Te puse una mínima pregunta en la interna. Se impone Daniel Scioli. Se impone Daniel Scioli. Hipótesis. ¿Vos votás como presidente? Si se impone Daniel Scioli, si yo lo voto como presidente, si Daniel Scioli gana la primaria y yo voy a participar de esa primaria, sí, obviamente que sí. Está, por supuesto. Ahora, que perdió, ¿eh? Hagamos un punto acá, porque... No, 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 lo había escuchado... Sí, no, Luis. Es una postal... No, la verdad que yo creo que esto es así, digamos. Es una postal que rara... Nosotros vamos a participar de una primaria. Uno acepta la regla de juego. Entonces, si vos aceptás la regla de juego, si ganas, te tiene que acompañar. Y si perdés, tenés que acompañar vos. Esto es... Pero, un minuto. A lo que a nosotros nos cuesta, que me parece que nos parece hoy, es ver esa postal de ustedes aplaudiendo a Daniel Scioli, presidente. Porque creemos que son de colegios diferentes, que... La van a ver. ¿Cómo, cómo? Si si gana Scioli, la van a ver. Y que gana y lo van a aplaudir. Es buenísimo. Si gana Scioli y le van a aplaudir. Si gana en mi barrio. Hoy queda claro, por lo menos, que como yo definí ya cuál es mi... Que hoy María Julia, con Daniel Scioli está. Primero que dijo, le dijo, que el sciolismo tiene preparado carpetazos y sigue jodiendo Florencio Randazos, efectivamente. Y ahora está diciendo, lo van a ver, lo van a ver. Si no lo fueses a ver a los políticos, como voy a... Yo no voy a ver solamente a Daniel Scioli. Te estoy felicitando. Te estoy felicitando porque te la jugaste hoy. Te felicito. Te voy a ver a la gente de Juan Patricio Mussi. Te felicito porque te la jugaste, nada más. También voy a ver a la gente de Maza. Todo lo que vos no haces... Te la jugaste. No sé qué están mirando un juego. No sé qué están mirando un juego. No sé qué están mirando un juego. No sé ni qué hago. Estás muy soberbia. De vuelta. Estás muy soberbia. No, primero en ataque. Y desconociendo lo que hago. No, estoy diciendo que te felicito. Lo digo no porque estoy posicionada políticamente y vengo a militar con un bombo. Si no, lo que digo es porque voy a la oficina de uno, a la oficina de otro, a la oficina de otro, como hace cualquier periodista político del país, que labure. También puedo mirar todo el día la tele y venir acá a decir lo que me parece a mí. Te das cuenta que cuando no tiene argumentos, como Natalia, cuando no tiene argumentos descalifica. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Me parece perfecto que cada uno lo diga. Ahora, hay que entender, hay muchas encuestas. Una de ellas que salió en estos días es que quienes quieren la continuidad y quienes no. No, el 50% quiere la continuidad. Digo, y dato, el 50% de la población. ¿De quién es esa encuesta? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué encuesta? Hay de barómetro, hay de equis, hay de montarles. Yo leí otra. Dale, dale. Pará, 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 pará. Si Arturo López dice 50% quiere la continuidad, hay que sacarle el 25%. Está bien. Lo que yo digo, fíjense un minuto que iba a venir. Mientras escriben, dejáme pasar unos segundos que tengo para hablar porque después no me dejan hablar. Mientras Austin Rossi, como Florencio Randazzo, como el espacio del kirchnerismo, lo único que hace es decir, nosotros vamos, Scioli también, pero digo, lo único que vamos a hacer es esto, 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 esto y esto. Así, así, así. Nunca pierde tiempo, ni Rossi, ni Randazzo en hablar mal de Maza, de... No, digo, ahí claramente. Sí, empezó todo con la decadación de Randazzo. Escuchen esto, la oposición... Alíbal Fernández lo hace todas las mañanas. Sí, 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 lo es. Que la oposición lo único que se encarga es hablar de Cristina y del oficialismo. No hay una propuesta clara, no sabemos ni siquiera qué piensa, ni qué opina, ni qué propone. Sí, 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 sí. Y aquí el mismo vive proponiendo cuál es el país que quiere y que todos pueden ir a votar. ¿Sabes cuál creo que es el dato de estos días? Scioli se subió al ring. O sea, esto es lo que... Scioli se subió al ring. ¿Cómo diferencias? Con el debate. Pero es una interna. Sí, sí, sí. Hacia la oposición. Un minuto, un minuto. Hacia la oposición. Escuchen, si a la continuidad del modelo K, como dijo Arancatelli, marcas la estrellita, marcas FAB, versus no a la continuidad, dale RT. Pero el público es que es muestreo. No es el... Es un muestreo. Es un muestreo. Y aparte... ¿Por qué no es válido? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Cómo? Arroba Santiago El Moro en mi Twitter. Vas a ver. Te voy a decir algo más. ¿Cómo fue Santiago El Moro? Ese mismo muestreo se quedó a la victoria. El Frente para la victoria está hoy más cerca de ganar en primera vuelta que la oposición... Ay, me encanta. ...que la oposición de evitar el triunfo en primera vuelta. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, a ver, a ver. Con el... El Frente para la victoria es mucho más que cualquiera de los candidatos. Obvio. Vos agarrás y me dís en cualquier encuesta y me dís Frente para la victoria, pro, Frente Renovador. Y el Frente para la victoria está en 35, 36 puntos. Da 4, 5 puntos de ganar en primera vuelta. Es más que cualquiera de los candidatos, inclusive de los candidatos que más miden hoy, que son Scioli... O sea, que Scioli está bien posicionado. Claro. Está muy bien posicionado Scioli. ¿Qué es el Frente para la victoria? ¿Qué son esos 35%? Ese 35% son los 12 años de gestión, que han sido los mejores gobiernos de los últimos 50 años, y el liderazgo de la presidenta. A eso le suman los candidatos y estamos en condición de poder ganar en primera vuelta. Entonces, esto que dice Brancatelli, digamos, ¿no?, tiene que ver con esta sensación que todos nosotros tenemos, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que vos mirás las 50, las mirás un poquito más, con profundidad, ¿no?, lo que te tiran rápidamente, y te das cuenta que hay una masa crítica que apoya la continuidad de este modelo, que es un piso muy potente a la hora de pensar las elecciones del año que viene. Un minuto, ministro. ¿Usted cree que las cosas que han sucedido, por ejemplo, las balas el otro día que fueron robadas, ¿no? Sí, pero el mismo misil. O el misil en su momento, ¿creen que le pueden jugar una mala pasada en las urnas a usted? No. Yo creo que resolví las cosas como las tenía que resolver, punto por punto. ¿Los encontraron? No. Eso ya no es responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo ya hice la denuncia en la justicia. Ah, es verdad, usted dijo eso. Yo voy a decir lo que hice porque si no, no se entiende. La denuncia de las balas en Freglis Beltrán me llegó a mí el 30 de diciembre del año pasado. Inmediatamente le dije al jefe del ejército, haga la denuncia ante la justicia federal. E hizo la denuncia ante la justicia federal. En ese mismo momento yo empecé a pensar y empecé a ejecutar el desarme, en el buen sentido de la palabra, el desarmado de ese arsenal. Porque ya habían existido otros hechos en el año 2011, cuando yo no era ministro. Dije, y empezamos a trasladar parte de las municiones. Cuando sucedió el hecho, tomé una decisión muchísimo más drástica. Dije, bueno, voy a cerrar este arsenal. Voy a convertir esta unidad militar en otro tipo de unidad militar. En una base de apoyo logística y en una UNRE. Una UNRE es una unidad militar de respuesta ante la emergencia. Ya trasladé todas las armas que existían allí y estoy trasladando absolutamente todas las municiones. Desplacé, pasé a retiro a quien era el director de arsenales. Tengo suspendido del servicio a dos oficiales y a cinco suboficiales. Pero hice algo más, me presenté como querellante. Porque el Ministerio de Defensa es damnificado de esa situación. Entonces, la verdad es que tengo absoluta tranquilidad de que actué como que tenía que actuar. Dije que es una situación inadmisible. Que no quiero que suceda, que no quiero que suceda. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo. Yo, la Presidenta, los jefes de los de Estado Mayor, para posicionar a las Fuerzas Armadas en un lugar distinto en la sociedad. Estos hechos nos tiran para atrás. No queremos que suceda más. Ministro, gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Bueno, ¿cómo anda? ¿Samit bien? Ahora pasa acá, Samit, ya estuvo con su peluquero. Todo, Samit viene con peluquero y todo. ¿Cómo anda? ¿Quién, usted? Bueno, seguimos sumando gente al programa. Vamos a debatir absolutamente todo. Muchos programas por delante. Aníbal, atención, Aníbal le contestó a Tinelli. Mirá. Ayer le abrieron la puerta de la quinta, pero no lo dejaron tocar la pelota. Surgió la especulación de que Tinelli había recibido nuevamente la propuesta de manejar fútbol para todos. Aníbal hizo un bollito con esa hipótesis y la tiró a la basura. Insisto, la presidenta estuvo hasta muy tarde acá en casa de gobierno, en el día de antes de ayer, con lo cual desconozco el tema. Con lo cual, como nadie, como nadie... ¿Pudo para todos, hermano de Tinelli, André? No, ni lo sueñen eso. Marcelo Tinelli, ¿se juntó con Máximo Kirchner el lunes a la tarde en la Casa Rosada? Sí. ¿Lo va a desmentir el gobierno a muerte? También. No tengo forma de poder comprobarlo. Tampoco yo hubiera preguntado a la presidenta si estuvo Tinelli en su casa. La presidenta se fue muy tarde de casa de gobierno, como nos fuimos nosotros. Entonces, no hay ningún elemento que a mí me haga pensar que estuvo, pero yo no soy el dueño de la verdad. Lo increíble de la separación de Tinelli es que ocultó un dato político brutal. Sí. Y es que Tinelli estuvo en la Quinta de Olivos reuniéndose con Máximo Kirchner. AFA. Tema de campaña electoral y otras especulaciones están a la orden del día. No salió nada de lo que pasó en esa reunión. La reunión empezó el lunes al mediodía con un apretón de manos. Terminó casi dos horas después en un abrazo. Se reconciliaron absolutamente Tinelli y Máximo Kirchner. Tinelli y Máximo Kirchner. ¿De qué pueden hablar? De fútbol para todos. De fútbol. No, bueno, chicos, pero perdón, perdón. Máximo Kirchner solo puede hablar de la PlayStation. No. Tinelli quiere ser presidente de la AFA. Sí. Hoy no puede. Por estatuto tenés que tener cuatro años como dirigente para ser candidato a presidente. Se puede modificar todo estatutariamente. Y Máximo Kirchner se lo prometió. Ni lo sueñan, dijo Aníbal Fernández. No, ni lo sueñen eso. Bueno, Aníbal Fernández, súper concreto, ¿no? Ni lo sueñan, yo ni sí. Sí, a ver, la iniciativa fue de Máximo Kirchner. La reunión la pidió Máximo Kirchner. El ok lo dio Marcelo Tinelli. La excusa fue, ya no está Capitanich. Ya no está Capitanich, avancemos ahora. Es cierto que hubo una especie de reconciliación. No hace falta hacer memoria de lo mal que habían terminado. Me parece que tiraron el orgullo los dos. Temas que se trataron, era un poco la mezcla de lo que dijimos ayer Brancatil y yo. Se tocó presidencia de la AFA, se tocó fútbol para todos y algo que él había dicho que es cierto, lo de AFA TV dentro de la televisión digital abierta. Marcelo quiere ser presidente de la AFA, necesita cuatro años como dirigente como mínimo. Asumió en agosto de 2012 y lo que habló con Máximo Kirchner fue que se puede llegar a postergar la elección de la AFA para agosto de 2016 o actualizar el estatuto. Me parece que va lo primero. Y sobre fútbol para todos, y cierro con esto, como Tinelli sabe que va a continuar fútbol para todos en 2016 con Massa, con Macri, con Cobos o con el que sea, lo que quiere Marcelo Tinelli se quedó con las ganas. Administrar fútbol para todos en el futuro. Yo sin poner en duda lo que dice Johnny, siempre sospecho de las versiones tan certeras acerca de reuniones que se dan solamente entre dos personas que cuando quieren tienen un hermetismo. Dije sin poner en tela de lo que vos estás diciendo. ¿Qué te parece una apuesta en escena? No, no, no. Lo que quiero decir es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pasó ahí dentro porque Aníbal Fernández hoy dijo que ni sueñen con fútbol para todos, esto después puede llegar a ser revertido o desmentido. Sin embargo, a las claras arroja que son dos personas muy poderosas en este país, cada una en lo suyo, que tienen muchas cosas en común, si se quieren que los dos vienen de pueblos chicos. Marcelo Tinelli tenía un gran afecto por Néstor Kirchner. Que los dos hacen política, cada uno en lo suyo, Marcelo desde el entretenimiento y Máximo Kirchner desde la Cámpora. ¿Y cómo es que es el grupo, Clarín? Pésimo. Cayó muy mal en Aranta, cayó muy mal en Pagliaro y cayó muy mal en Adrián Suárez. Figura, dirigente de grupo, directivo mejor dicho, de Grupo Clarín. Claramente no le sirve. O sea que Tinelli no fue a reunirse en Olivos con Máximo Kirchner como conductor de televisión. Tinelli fue como empresario de la Argentina y como un actor de poder en la Argentina. No se olviden que detrás de estas reuniones que Tinelli de todos modos tiene hablados, con el gobierno es con quien tiene que hablar en este momento. Y también tiene hablado con Macri, con Massa, con Scioli, con quien sea el continuador. Porque el fútbol para todos, con variantes, con financiamiento privado, que es lo que han dicho ya muchos dirigentes de la oposición, que es la alternativa que ellos preven para el fútbol. Todo eso garantiza la continuidad. Lo que Marcelo Tinelli está en todo caso conversando tiene que ver con AFA, con el fútbol, con eventualmente las apuestas online, la televisión digital que tiene también el canal deportivo. Es decir que la presencia de Marcelo Tinelli eventualmente en esta reunión con Máximo Kirchner no es el conductor de TV, Marcelo Tinelli. Es el empresario y el actor. Es la cara, chicos. Es la cara de la pantalla del 13. Pero también se tocó el tema de cómo iban a ser los decibeles de fuertes en cuanto a todo lo que iba a hacer Marcelo en el programa de Evo. Con respecto a toda la... Seguro que se habló ese tema. Absolutamente. Santiago, a mí me parece increíble que tenemos por sentado que 1.700 millones de pesos al año se distribuyen para el negocio más fabuloso que es el fútbol que podría ser rentable a dedo por el jefe de gabinete. A mí me parece que de alguna vez por todas, no tenemos que discutir si va a entrar Marcelo Tinelli, que de paso si lo convalida me llama la atención, si se va a quedar afuera Marcelo Tinelli... ¿Pero no te llama la atención lo de Tinelli? Me llama la atención que no nos... Claro que me llama la atención. Pero lo que más me llama la atención es que Tinelli convalide un negocio vergonzoso de 1.700 millones de pesos al año. Es un negocio para Tinelli. Bueno, pero ¿sabes qué? Acá es como le sacás al Estado para financiar un negocio que se tendría que financiar con ellos. Pero estamos diciendo con los privados. Además, si este fuera un país rico, donde tenemos todos educados, no tenemos pobres, no hay problema. Ahora, que a mí me subsidien al fútbol, me parece una gran... Pero perdón. Totalmente de acuerdo. Bueno, se me ha ido una noche. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué opina de Tinelli reunido con Marcio? ¿Qué él va a ir a bailar? ¿Usted va a ser...? No, no me costa que se reunió con Marcio. ¿Ah, no? ¿Qué dice que mentira todo esto? No, no, no. A mí no me costa. ¿Y qué folio vos? Yo no sé si... Vio el luz y entró. No, no sé. Va a tomar mate. No, no me costa y aparte yo... No tengo que opinar eso. Yo no sé de qué hablar. Pero yo ni tiene... Hacerme eco de ver la data. Yo, de cuando la reunión se dio, fue ante ayer, no ayer como habíamos dicho, fue ante ayer. Fue por la tarde. Lo había pedido Máximo Kirchner. Se sacó el orgullo de encima. Y también se habló del tema del financiamiento. Lo que dice Luis es, para mí, rigurosamente cierto. 5.900 millones de pesos desde 2010. Y la idea que tenía Tinelli era empezar a poner publicidad privada. Yo no quiero meter el chivo porque vos me retás siempre que yo digo la empresa. Pero quería meter a una empresa muy importante de la cola, de la famosa... Bueno, esta empresa... No, pará porque acá dice... ¿A Tinelli no... ¿Puedo leer eso? No, no. ¿Esto qué dice acá? Upa. Esto por el bailando es. Ah, a Tinelli no le da el cuero, dice. No le da el cuero. ¿Para qué? No, porque yo solicité para ir bailando con una máquina especial para el hospital y me parece que no le da el cuero. ¿Pero no tiene plata? No, no voy a... ¿Cómo? Ah, se baja de la Tinelli y pará. ¿Perdón? Se baja. Se baja. Digamos, usted pidió que su sueño fuera... El sueño de su soñador fuera cumplido así usted ganara o no ganara. Esa es la máquina. Yo tenía esa información. Esta es la máquina. Yo pedí esta máquina para el hospital. ¿Cuánto vale? Bueno, pero... Nunca me dijeron que sí. Lo iban a pensar. Pero me parece que no, no. No le da el cuero a Tinelli. No va bailando, Samir. No vamos a bailar. Yo creo que es una cuestión política, ¿eh? ¿Cómo? Me parece que la lectura, Samir, entiendo lo que usted dice, pero la lectura es claramente política. Está bien lo que usted dice de la máquina y es entendible, pero me parece que acá detrás hay una decisión política de que su figura no sea expuesta en un programa como el de Marcelo Tinelli, con todo lo que explica. No, pero si lo convocó. No, está bien, pero mira lo de Tinelli. Sí, para una persona, por ejemplo, Scioli no necesita de Marcelo Tinelli. Es uno de los políticos justamente que lo que tiene es 100% de índice de conocimiento popular, de modo que Tinelli le puede restar más de lo que le sume, ¿no? No sé, yo mire, lo único que a mí me interesa es poder lograr llevarle esta máquina al hospital. Pero podemos poner títulos. Esta resonancia magnética nuclear pediátrica que puede salvar muchas vidas. Es lo único que siento. Otro estudio de análisis de política, no pienso en nada, yo pienso en la máquina de esto. Entonces no va de buena. Bueno, presentamos a Luis Nadinov, ¿cómo anda? Gracias por estar Luis. Y a Víctor de Genero, gracias por estar Víctor con nosotros. Se sigue sumando gente al debate, vamos a discutir todos. Gran hermano de los políticos, la casa no está en orden, mirá. Gran hermano 2015, alianzas y quiebres. Los muchachos más radicales de la casa buscan un liderazgo, pero dudan de ellos mismos. Todavía no se sabe cómo nominarán. Hay una posición que es la que yo defiendo, que es la de adelantar, avanzar en un acuerdo con el PRO y la coalición cívica, dos partidos que han estado en todos estos años en el arco de la oposición al kirchnerismo. No tiene nada que ver y no desperfilaría absolutamente al partido donde nos unimos con el PRO. Desapareció el radicalismo. En toda la casa se escucharon los gritos de Florencio y de Daniel. Se acercaron a Aníbal y Sergio, pero en lugar de aquietar las aguas, le tiraron nafta al incendio. Yo defiendo con mucho celo y de forma muy posesiva este espacio político, porque creo que el verdadero adversario está en otro proyecto del país. Yo creo que va a ser un tema de los próximos meses. Si lo dejan ir o no lo dejan ir a Scioli, con el frente para la victoria. Estás nominado. Según una encuesta, Randazzo superó a Scioli. Según la consultora Ibarómetro, el ministro se impone por un 37,1% de intención de votos. Apenas por detrás figura el gobernador bonaerense con 35,8. Esto no va a alterar el juego. Por algo a mí me eligió Néstor Kirchner. Si empezamos a cuestionar, estamos cuestionando la decisión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La pelea es por quién es más leal. Si es más leal Scioli o Randazzo, el más leal es Uri Barri. Me parece que la sociedad argentina, flaco a favor, le están haciendo. Porque es que no creo que si tenga algo que le importe es este tipo de cosas, tirarse con papeles de un lado para el otro. Cuando las cosas van bien, todo habla, o cuando hay dificultades, algunos se van. Yo siempre estoy. Que hagan lo que les parezca. Pagarán los costos cuando la sociedad se arte de escuchar estupideces respecto de los agravios hacia los otros. El que se fue de la casa y ahora busca a Vales para volver. Aníbal se confiesa. No endeudé a la ciudad en un solo dólar. ¿O está muy endeudada? Cuatro veces más de lo que yo muere. Puede volver cualquiera de los que estuvieron dentro de la casa. Se hayan ido voluntariamente o se hayan ido expulsados. Hay que parar en la Argentina. Esto de empezar a tirarnos tragedias o muertos por la cabeza. Fue una tragedia en la que se utilizó políticamente. Donde lo único que les interesó a muchos, y digo mediáticamente y desde la política, es ir contra el gobierno de Contribarra para quedarse con el gobierno que lograron. Mauricio fue el encargado de hacer la compra semanal y se ganó la bronca del grupo. Gastó mucho y no compró lo necesario. Perfil.com. Macri realiza cena a beneficio de su candidatura. 50.000 pesos el cubierto. Bueno, senador, ¿qué opiné de todo esto? Porque no sabemos cómo va a terminar. ¿Cómo está el radicalismo hoy? Bueno, vamos a hablar del radicalismo, porque hay algunas cositas que son interesantes. Fundamentalmente, el fútbol para todos me parece que no podemos tomar con naturalidad que Tinelli se reúna con el hijo de la presidenta. Espero que me volvió un poco. No, pero es un mes atrás. Pero lo que pasa es que no es un mes atrás. Lo toman con naturalidad, no es funcionario. Es el hijo de la presidenta. Es decir, me parece a mí que una cosa es que se... ¿Y qué es el jefe de la Cámpora? La Cámpora es una agrupación interna del Frente para la Victoria. Entonces, digo, a ver, muchachos, vamos a poner las cosas en su lugar, porque Tinelli es un empresario periodístico. ¿Por qué un empresario no se puede reunir con un dirigente de la Cámpora? Pero, perdón, pero acá están hablando de cuestiones del Estado, no dirigentes de la Cámpora. Dirigente de la Cámpora para mí es un invento. Pero bueno, es un chico que administra las cosas de los padres. Es un invento privado. De la política que lo hacen bien. Pero bueno, no quería dejarla pasar, porque estamos hablando de fútbol para todos, con un aumento del 40%, que lo pagan todos los argentinos, que se puede financiar, como lo dijo el gobierno, con emprendimientos privados. Y no se lo hace, porque el gobierno utiliza esa pauta para propaganda. Entonces, cuando se utiliza para propaganda, las cosas terminan mal. Punto. No lo quería dejar pasar. No lo quería dejar pasar. Es un radicalismo. Es un mensaje equivocado. A ver, Macatelli, ¿qué haces con el programa, por favor? ¿Cómo estás, senador? Es mi posición, Macatelli. Somos muchos, que pasa que sí, vamos. A ver, el radicalismo. Quiero presentar a Walter Mayer. ¿Cómo anda? ¿Usted es el del video de Tinelli? Walter Mayer. Mayer. Soy el video de una campaña política. Sí. ¿Pero lo quiere Tinelli para bailar, usted? Así dicen. Así dicen. Y también está con nosotros Alejandro Grandinetti. Gracias por estar, Alejandro, que es candidato a Intendente a Rosario por el Frente Renovador. En el instante vamos a estar con ustedes. Ahora sigamos. ¿Ahora podemos seguir? Sí. Ahí está. Sábado el 14, nosotros convocamos a la Convención Nacional del Partido. ¿Qué propone el partido este sábado? Hay dos posiciones. Aquellos que, como Ernesto Sanz, de manera equivocada, quieren acotar a un acuerdo electoral únicamente con el PRO y la coalición cívica, bajo el argumento hipócrita de que, supuestamente, armar una coalición con los que no son parte del espacio kinderista, digo hipócrita, porque el candidato a jefe de gobierno del radicalismo en esta ciudad es Martín Lustó. Y Martín Lustó fue nada más ni nada menos que el mentor de la 125. Pero por un error tampoco uno puede llevar una mancha de por vida. Es decir, por eso creo que es un argumento hipócrita. Y lo que sostenemos, con Gerardo Morales, con José Cano, Julio Cobos y Ricardo Alfonsín, que hay que convocar a una primaria ampliada, donde puedan participar las fuerzas que se quieran integrar. Y el radicalismo tiene que participar con candidatos PRO. Los datos que... A ver, nosotros con candidatos, compitiendo con el Frente Renovador, si se atreve y se anima, si se atreve el PRO. Lo que nosotros no vamos a hacer, no vamos a estar como esta especie de saldos y retazos de los intereses ni del Frente Renovador, ni del PRO en Mauricio Macri. Y ni tampoco vamos a aceptar que desde la conducción del partido se actúe como los ferenciadores del PRO. ¿Se reía acá el diputado? A ver. No, no, no me reía. Estaba... Usted no puede creer las cosas que escucha acá. Sí, muchas cosas, ¿no? Soy, a diferencia de la otra vez cuando estaba, hoy soy candidato a presidente de una fuerza, que es el Frente Popular, que ha construido dos partidos, el PTP y Unidad Popular, de las cinco provincias que vienen nos vamos a presentar en cuatro, o sea, en abril, hemos construido una presencia territorial y sí queremos cambiar el modelo que es para los de arriba y a los de afuera, el de hoy. Y escuché atentamente a Samir, ¿no? Él dice que aspira a que esa herramienta tan importante, ese instrumento tan importante se pueda conseguir con el bailando. Y me parece una actitud solidaria. Ahora, en realidad, en la Argentina lo que no se discute es que se gasta el 10% del producto bruto de todo lo que producimos en salud. Con esa plata tendríamos que tener una salud del primer mundo. No se necesita el bailando, se necesita que dejen de robar los funcionarios y pongan seriamente a consideración del pueblo lo que es la posibilidad de tener una salud digna. Esa es la diferencia, no necesitaríamos eso. A ver, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. ¿Y por qué iba a ir el bailando usted? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que todo lo que sea educación y salud, todos los que podemos ayudar, tenemos que participar. Me parece magnífico que se pueda hacer lo que dice él. Ojalá que pueda ser. Está perfecto lo que dice él. Yo no estoy en contra de lo que dice él. Ahora, yo desde mi lugar, en lo que puedo ayudar, si puedo ayudar en este aparato que es lo último del mundo, es lo último porque esto es una tecnología, lo último que ha salido porque es una resonancia magnética nuclear pediátrica. Hay acá resonancia magnética nuclear pero no es pediátrica. Esto salvaría la vida de muchos chicos porque el diagnóstico en 15 minutos sabe que es lo que es. Pero yo, está bien, yo lo puedo conseguir, hay mucha gente que lo puedo conseguir. Yo, desde mi lugar, me ofrecieron esto. ¿Qué me ofrecieron? ¿Qué quería para mí? Yo dije, mira, quiero esto para el hospital. De ahí que me cuestionen, que me cuestionen a mí, que fulano. Es otra historia. Yo puedo ayudar desde mi lugar, tanto de seguir ayudando. ¿Qué tiene que ver? Ojalá que sería todo como dice él, que tengamos buena salud, que sigamos teniendo trabajo, producción, el mercado interno fuerte como estamos. ¿Él quiere ser presidente? Está bien, me parece bárbaro, es un luchador de toda la vida, yo lo conozco. Ojalá que lo logre. ¿Usted lo va a votar? No, yo tengo mi candidato. Yo creo que el mejor candidato que tenemos los argentinos en este momento es Daniel Scioli. Pero bueno, él es un buen muchacho, un muchacho luchador de toda la vida, yo lo conozco. Lo respeto realmente. A mí me encanta cómo es él. ¿Y Massa? ¿Cómo lo ve a Massa? Y Massa es otro dirigente muy importante, que sería un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador de Scioli. Gobernador de la provincia de Buenos Aires sería formidable. A ver, acá hay gente de Massa. ¿Cómo lo ves a como gobernador? ¿Como gobernador? ¿Como gobernador? Sí. Creo que es un excelente candidato a presidente. Muy bien. Creo que es subestimarlo. Igual yo no soy de Massa, después va a estar después. Igual. ¿Cómo? La provincia no es subestimar. Pero claro que sí. Es subestimarlo. Porque aparte ya ganó la provincia de Buenos Aires. Se olvidaron y le ganó precisamente al kirchnerismo. De todas maneras yo voy a hablar de Rosario. Que ahí sí efectivamente la cosa está muy grave, muy complicada. Y el tema es que recién lo escuchábamos a Agustín Rossi que robaron las balas, ¿no? ¿A dónde terminaron esas balas? ¿O dónde van a terminar esas balas? Probablemente en el narcotráfico, probablemente más víctimas fatales. Entonces creo que muchas veces nos enganchamos en el barullo de la política. Y cuando estamos reclamando seguridad, cuando estamos reclamando que efectivamente no te maten en una calle. En el caso de Rosario tenemos prácticamente una víctima por día. Creo que nos quedamos precisamente con esto, ¿no? Hablando de seguridad, uno de los candidatos por la ciudad que reclama seguridad y que ha tenido expresiones muy polémicas con respecto a esto es Ivo Kutzarida, que es el candidato de Rodríguez Sá. O Ivo polémico, corta la bocha, ahí lo tenés. Militancia, identificación partidaria, candidatura planeada, nada de eso. Lo de Ivo Kutzarida en la ciudad es una sorpresa, pero también parece una improvisación. ¿Lo conocías a Adolfo Rodríguez Sá antes de esta incursión tuya en San Luis? Digo, ¿y es serio ir de candidato de alguien que conoces hace dos meses? ¿Viste cuando te enamoras de una mina que la ves y al otro día estás pegado? Yo no me casaría a los dos meses de conocer a alguien. Digo, puede ser quien sí y le va bien. Bueno, hay gente que se casa y son felices. Hay otros que están 10 años de novio, se casaron y a los 6 meses se mataron a cuchilladas. Son tipos que saben, basta ir a San Luis para darte cuenta que saben lo que hacen. Evidentemente vieron algunas cualidades en mí y vieron todo un pensamiento que yo estoy volcando, que no es solamente corta la bocha y al que hierro mata hierro muere o a aplicar la ley. Me aboqué a transmitir cultura. Por eso empecé a leer el Martín Fierro. Algunos políticos que son avesados, inteligentes como Adolfo Rodríguez Sá vieron cualidades que son las que se necesitan para poder caminar en política. Estamos viendo algunos afiches que han sido de la campaña. Independencia de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciativos. Ese es judiciativo medio raro. Bajemos el boleto del colectivo. Menos IVA, masivo, candidato sorpresivo. ¿Sentís que el corta la bocha se escuchó? No sé, por ejemplo, la marcha de Nisman. El corta la bocha resonó en todo el país. Es un pedido de justicia, no es un pedido de venganza. A los jueces, a los fiscales y a nuestros gobernantes. El pueblo entendió este mensaje. Sí, mucha gente escribiéndome por el tema de IVA. ¿Cómo va la encuesta? Mucha gente preguntándome cómo va la encuesta nuestra que ya la vamos a dar a conocer. Y la pregunta es esta. ¿Cómo mide IVA y qué tiene IVA que se ha transformado un poco en un candidato bizarro? Pero candidato al fin. En la Ciudad de Buenos Aires... No lo mate, ¿por qué? No, pero me está preguntando, te digo la verdad, con todo respeto a Kuzarida. No, no, Ivo Kuzarida no pasa de los dos puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Igual es que tampoco se ha dado a 38 horas. La fuerza más importante es el PRO, que está Larreta Michetti. Y después viene la Fuerza ECO, que es Ocaña Lustó. Y el tercer puesto está en disputa entre el Frente Renovador, que tiene un candidato muy poco conocido, que es Nielsen. Y el Frente para la Victoria, que tiene a Recal y a varios. Ivo Kuzarida no aparece definitivamente en el lote. Yo lo voy a decir, lo voy a decir con el mayor de los respetos, porque finalmente me terminó cayendo bien, es simpático. Pero Ivo Kuzarida, la política porteña, es lo que la chicholina juega en Italia. Es un exentro. Chicos, hay precandidatos que es mucho peor que ECO Kuzarida. Y lo banco a Ivo, y espero que venga al programa. No sé por qué no viene lo más te invitado. Tiene miedo de venir al programa, imagino que mucho más miedo. No es miedo. Es miedo. ¿Por qué? Yo algo voy a decir a favor de Ivo Kuzarida. Se preserva. Que hay que aprender de él, o que realmente lo felicito, es que hay que comprometerse con la política. Ahora, hay pasos a seguir. Hay pasos que no hay que saltear. Comprometerse con la política significa... Significa jugarse... Estoy diciendo en serio, chicos. A ver, estoy diciendo en serio. A mí me parece perfecto que todos, cualquiera sea la profesión, desde un abogado, un arquitecto hasta un periodista, debe involucrarse en la política y participar de la política. En todos los sectores, en cualquier partido. Estoy diciendo el radicalismo, el pro, en cualquiera. Ahora, no la utilización de la imagen, cuando vos no tenés un respaldo. Te lleva años. Podés ser legislador, podés ser diputado. No te rías, Silvia. Vos estuviste a punto de participar en una lista. Entonces, no sé que te reís. Muchos... No sabemos. Pero hay una cosa... Espera, te quiero preguntar a Seferino. Seferino, ¿cuál es el motivo para candidatear a un personaje, un tipo como Ivo, sabiendo que no llega, invirtiendo mucho dinero seguramente en una campaña, en él? ¿Por qué se hace esto? Mirá, cada uno lo hace. Yo creo que buscan en él una cara conocida. Los Rodríguez Saz siempre están ahí buscando una pata acá en la Ciudad de Buenos Aires. Además, para mostrarse ellos. Los Rodríguez Saz tienen esa característica. Nunca han podido salir de San Luis. Sus amigos dicen que han alambrado tan bien la provincia que nadie puede entrar, pero ellos no pueden salir. Y es un problema para ellos. Entonces, no entienden bien la capital y creen que con Cunzarida, que es conocido, pueden llegar... Bueno, de hecho se habla todos los días de él, ¿no? Adolfo dijo... Ahora, a ver, sí. No, digo, las encuestas... Yo soy respetuoso de los científicos serios y los conocimientos serios en estos momentos son todos operativos políticos y respetables, porque son las reglas de juego. Nosotros tenemos a Claudio Lozano como candidato a jefe de gobierno y a Itay Haidman como primer legislador. Se puede decir lo que sea, pero es una propuesta política que por primera vez se vuelve a continuar. Eso se presentaron hace dos, cuatro años y realmente el camino popular fue defendido como propuesta política y continúa hoy. Están dentro del Frente Popular, en la capital federal. Y creo que el prestigio que tiene Claudio, el conocimiento que tiene Claudio de la ciudad y además de las propuestas, lo transforma en una de las fórmulas más interesantes y más importantes. Claro, nuestra aspiración es que siga creciendo como viene creciendo. Y creo que en ese sentido, en ese sentido, vos fijate, en Santa Fe, tenés razón, el tema del narcotráfico es muy profundo. Nuestro candidato es Carlos del Prade y Carlos del Prade es uno de los periodistas de mayor impacto y conocimiento como es Celeste Leprati, la hermana del asesinado Pocho Leprati, que se comprometen. Y está bien. Ahora, si se compromete esta gente es porque está pasando algo nuevo. Está pasando algo nuevo. Hay un debate. Sí, pero ahora tiene que votar. Sí, sí, por eso. Y el resto de Ivo lo que podría hacer es intentar al menos comerle votos a lo que sea que se entienda por la derecha de la ciudad de Buenos Aires. No Macri. A ver, hablando de los actores en política, miren lo que es el spot de Miguel del Cielo. Bueno, compartimos. El primero que se ríe es el sábado cagando. No, pero lo que se rodea es... ¡Ah! Y anda con la chela. Después ya cambiate el autito. Después ya te va muy bien, mirá. Unas peloturas. Manejá bien, ¿eh? Estás loco. Hey, no te andicen. Ya te lo dije. Se viene Miguel. Así que tenés razón. Se ve que este ve rompeportones porque me dice tenés razón. Atorrante. Este negro es como yo cuando era chiquito. Negro atorrante. Oye, se viene Miguel. Acá lo mismo. Acá primero todo metete, metete. Después ya se metió. Y va a ganar el hijo de puta. Yo les aviso cuando vengan a la provincia y ahí buscan la canchita, yo pago el asado y comé muy... Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Voy a ser gobernador, no fiestero. El próximo regalo que le vamos a hacer es de directores unos tacos altos para verla. Bueno, votanos, boludo. Sí, ¿no? Bueno, claro. Este 24 de julio tu voto importa. Votanos. ¿Puedo venir conmigo ahora, boludo? Chicos, me hacen cosquillas en la nariz con el papel. ¿Cómo sabe que le dicen negro? Negro, chueco. Y el que estudia le va a ir bien en la vida. El que no estudia... Vené razón. Va a terminar como el profe y como yo. Sí, a ver, la gente. Probablemente el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Esto habla de los problemas que ha tenido históricamente el justicialismo en la provincia de Santa Fe. Los últimos años de conducción del socialismo que también le están trayendo problemas ahora con su próximo candidato a gobernador. Y la figura de Miguel del Cel. A mi modo de ver, después de este spot, no hace más que mostrar la degradación de la cultura política en la Argentina porque hay una absoluta ausencia de ideas y propuestas. Si esto hubiese sido un backstage grabado en distintos momentos de campaña azarosamente que alguien lo da publicidad, bueno, yo lo entiendo. Pero esto es parte de la difusión y de la propuesta. Es necesario hablar de... Pero es el próximo gobernador probablemente de la provincia. ¿Es necesario hablar de putas en un spot político para un posible gobernador de una provincia como Santa Fe? Me parece que no, que es totalmente omitible. Las puteadas. Ni hablar de la falta de propuestas. Digo, Miguel Telcel siempre se basó en esto y de hecho son los chistes chicaneros que hizo toda la vida que pueden hacer reír a mucha gente y que son sanos en el teatro. Como propuesta totalmente ausente de algún... Algo, educación. El papel, que le hacen cosquillas con papeles en la nariz tiene hasta un doble sentido. Fue muy mal interpretado, cayó muy mal. Pero creo que es también una gran estrategia de marketing porque estamos hablando de esto como habló todo el país hoy, todo el día. María. No, que de una manera guaranga es medio parecido al de Randaz. Lo digo... No, lo digo... A ver, lo que hace es mostrarse en el lugar a donde está hablando con la gente de lo bien que piensa de él. No, nada que ver. El de Randazzo... No, el de Randazzo está buenísimo porque es lindo. A ver, aparte la gente lo quiere en el lugar que es grande. Pero es educado al menos, como mínimo. Es educado. Y este... Tal vez que es bizarro, pero es la... Ese es él. Es el mismo concepto. Es el cel. Es el rato barrio que todo el mundo... Sí, como Rosalino. Yo cubrí la anterior campaña, ¿no? O sea, yo no me canso de decirlo y sé que esto le molesta mucho a el cel. Aclaro que es una buena persona, que los conozco del inicio de mi dache cuando yo trabajaba en Canal 3 de Rosario. El cel es la mayor expresión de la ignorancia política y de la ostentación de esa ignorancia. El problema del cel no solo es que es un ignorante... Pero primero... Esto no es un denuesto. No solo. Casi gana la última elección. Ale Grandinete, que es mi compañero, que es periodista y que me va a corregir. Casi gana. Cuando Bogotá fue gobernador y llegó Rosario a salvarlo casi como... Y yo les aseguro que la cara de desesperación de la gente del cel porque si llegaban a ganar no sabían qué iban a hacer. No tenían equipo. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que hay que dejar de preguntarse por qué del cel hace esto. Lo que hay que preguntarse es qué pasa en Santa Fe. Y alguna explicación la dio Débora Pláger. Digo, los pésimos gobiernos peronistas. Nosotros somos los gobernados por Reviglio, por Banrel. Se afanaron el puente colgante, chicos, en Santa Fe. Fuimos gobernados por dos gestiones socialistas que vinieron a remozar la política e hicieron exactamente lo mismo. Ahora digo, santafesinos y queridos coprovincianos. Digo, ¿es esto lo que nos explica? Ahora, pero algo ve la gente en él. Por ahí la gente se cansó de mucho discurso y quiere alguien más cercano, ¿no? Después de haberle robado tanto, no sé, por lo menos Miguel de Cero conoce. de la Cámara de Diputados. A ver si, por favor. No, yo creo que efectivamente lo que se olvidó acá es la esencia de lo que es la política. Ahí comentaba de Genaro recién cómo era lo de la denuncia sobre el tema del narcotráfico. Tenemos un jefe de policía, Santiago, que está preso. Y cuando quedó preso se creía que era una campaña de Página 12 de desprestigio para el socialismo. Cuando yo lo denunciaba acá con Luis, decía que estábamos estigmatizando la ciudad de Rosario con el tema del narcotráfico. Después lo dijo la Corte Suprema de Justicia, después lo dijo la Iglesia, lo dijo el Papa. vino la BBC de Londres a ver lo que eran los soldaditos y los búnkers en la ciudad de Rosario y vino también la TV pública de Cataluña. Entonces, el laburo en serio no es una cuestión de si estás en un medio o no estás en un medio. La cuestión es saber cuál es el problema de la gente. El problema hoy es que te matan por nada. Hoy tenés 93 búnkers censados en la ciudad de Rosario. 23, 93, perdón. Y no se hace absolutamente nada. Se fue a Gendarmería. Estamos reclamando, mendigando que llegue a Gendarmería. Pero la policía, en la única investigación mencionaba de Gendarmería o la investigación de Carlos Delfrade, yo soy uno de los tres periodistas que tuvo acceso a la causa de Los Monos, el 30% de la banda estaba compuesta por policías. Entonces, está muy bueno el debate, está bueno discutir algunas cuestiones, pero no nos alejemos mucho de lo que pasa con la gente. Nosotros escuchamos habitualmente lo que pasa con la gente cuando somos periodistas. Pero mucho más si te vas a dedicar a la política. Si no nos quedamos... A ver, ¿cómo salimos? ¿Cómo mejoramos las cosas que están mal en este país? Mire, Estados Unidos es un país mucho más grande que nosotros, produce 10 veces más que nosotros, tiene el mismo territorio igual que nosotros. Nosotros tenemos 80% de territorio fértil y no tenemos en las escuelas una materia agraria. Yo creo que en todas las escuelas tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hace Estados Unidos. Desde el primer inferior, tener una materia agraria. Nosotros no tenemos materia agraria y somos un país con un 80% de tierra fértil. ¿Y eso no modificaría la cosa? Modificaría totalmente porque los chicos ya salían de los colegios sabiendo sembrar un tomate, criando una gallina. Tenemos un país nuestro que es para la agricultura, la ganadería, 80% de tierra fértil. Y los chicos que terminan la primaria, la secundaria, no saben nada de sembrar nada. En las villas que tenemos en las cuantas villas en todo el país están llenas de canchas de fútbol. Y usted no ve una quinta al lado, no ve una huerta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen la cultura? Porque nadie les enseñó, nadie les dijo, mira, si vos tirás esta semillita acá le ponés un poquito de agua, dentro de 15 días tenés lechuga, tenés tomate y tenés tantas otras cosas. Yo creo que salimos con estas ideas copiando los países que les va muy bien y que son parecidos a nosotros. ¿Y Scioli va a hacer eso? ¿Usted dice que va a dar semilla a la gente? No, no, no es la semilla, yo le la tenía recontra clara, va a cuidar el trabajo argentino. ¿Usted ve que la provincia está espectacular? No, no, no digo está espectacular, estamos mucho mejor que... ¿Por qué gobernadores? Está mucho mejor la provincia de la que hace siete años atrás. Nuestra provincia era un desastre, nuestro país era un desastre hace ocho años atrás, hoy ha cambiado, la seguridad falta muchísimo, pero ingresaron 25 mil nuevos policías, hay trabajo, hay producción, se cuida el trabajo argentino. Mire, yo que estoy en la calle siempre decía, ¿y cómo andamos? Y sí, se fueron de vacaciones, sí, pero ¿cuántos son los que se fueron? 100 mil de vacaciones. Este año se fueron 28 millones de argentinos de vacaciones, 28 millones sobre 40 millones, siempre decía, sí, se fueron de vacaciones, sí, pero ¿cuántos fueron? 100 mil. Y se fueron de vacaciones. Se pasó el país. 28 millones no es mucho, teniendo en cuenta que todo el año la Argentina... Se le fue la mano. Yo le digo lo que pasaba antes, antes se iban 100 mil, no éramos 40 millones, éramos 20 millones pero se iban 100 mil. Hoy somos 40 millones y se iban 28 millones. Tuvimos un diciembre muy bueno, unas vacaciones extraordinarias, hay trabajo, hay producción. Yo estoy todavía en la calle, no se puede andar a mañana ni a la tarde, la producción, los camiones que van, vienen, estamos, hay que cuidar lo que logramos. Mire, más allá del que gane, pero tenemos que cuidar lo que logramos, tenemos que hablar de estas cosas. El trabajo se cuida mucho, si usted fabrica esto, está tranquilo ahora, que no van a venir con esto de China, en otra época venían de China, el mercado interno se lo apoya... No digas de China que no son íntimos amigos. No importa, pero era así. Usted fue muy crítico de los chinos. Porque nos traían un montón de cosas de porquería que fabricábamos acá y en otra época tuvimos que cerrar un montón de empresas. Hoy no sucede eso. Se incentiva el mercado interno, el de abajo tiene que tener plata. Porque la gente que se encuentra, cuando el de abajo tiene plata, mueve todo para arriba. Mueve todo para arriba. Fíjese lo primero que dijo un candidato de Macri. Hay que arreglar las tarifas, hay que hacer esto. Todo lo contrario de este gobierno. Se le escapó a Reutemann. Se le escapó, lo quiere matar Macri. Pero eso es todo lo que van a hacer. Se termina con un gobierno conservador la ayuda a los de abajo que es lo que hay que hacer. Hay que ayudar al de abajo porque la plata sube para arriba. Ayudando al de abajo ayuda a la clase media, a la alta y a la otra. A diferencia de los conservadores que dice que hay que ayudar al de arriba que hay derrame. Mentira, no hay nunca derrame. Se lo llama el rey de la carne. ¿Por qué cabe esta más cara la carne? ¿Uno va a supermercados? No, en un supermercado sí. ¿En un supermercado? Si usted va a los supermercados sí. Si va a los mercados la carne tiene un precio razonable. Usted tiene razón. Nosotros tenemos un problema con la cantidad de mercados extranjeros que ahí cobran cualquier cosa. Que compran nuestros productos a los argentinos y después lo vuelven a vender a los argentinos con un 200% de arancha. Ese es un problema que tenemos que resolver. Ahí está el problema que discutimos siempre con Samir. De las seis principales cadenas de supermercados en la Argentina, cinco son extranjeras. Yo comparto con ustedes. Salvo Cotto, Walmart, Carrefour, Jumbos en Cossud son todas extranjeras. ¿Cuándo se dio esta concentración extranjera? Con el kirchnerismo. Básicamente la fusión entonces la pregunta es Se hizo mal eso. Está muy mal eso. Se hizo mal. Y Scioli es parte del kirchnerismo. Entonces la pregunta es Sí, pero Scioli es gobernador no maneja. Ah no, Scioli cuando le conviene es parte Esa política, perdóneme, no es de gobernador sino del gobierno nacional. No, bueno, perdón. Según ahora. La verdad que es una asociación de buenos muchachos. Yo lo escucho a Samir y parece a Agustín Rossi. Es decir, nos hablan del modelo, nos hablan de Cristina, nos hablan de los continuadores. Yo digo, ¿qué es el modelo? Mire, mire los precios que tienen en el mercado central. Román, Infran en Formosa. ¿Cuál es la continuación del modelo? Porque acá parecería ser que vino un oleaje progresista que introdujo el cambio. Esto es una asociación de buenos muchachos para protegerse y fundamentalmente para tratar de mantener la obscenidad en el ejército. No, usted tiene razón. Seguramente que usted está en la de la Rúa. Ustedes están en la de la Rúa. No tengo ninguna duda. ¿Cuál es el modelo? Vudú en el Senado. No tengo ninguna duda que ustedes están en la de la Rúa. Ese es su modelo. Vudú en el Senado. El silencio, cómplice de Scioli que no pasa nada y especula o esta especie de supuesta confrontación en el marco del Frente para la Victoria es una ficción para tratar de lograr posicionamiento en el marco de un propio espacio y marcar una diferenciación que no existe. No existe la diferenciación de Randazzo, de Scioli. Son parte de lo mismo. O si, ¿dónde está la diferencia con Infran? Cuando ocurre algo en Formosa y Cristina va a Formosa a avalarlo. O con Alperovich en Tucumán. Esos son los buenos muchachos. Ese es el Frente para la Victoria. Sí, yo lo que veo... Yo estoy en campaña, ¿no? Estoy recorriendo... Lo digo... No, lo digo seriamente. Estoy en campaña. Pero, por favor... No sé si te reís de lo que yo digo. No, no, no. Usted no. Fue con Dileg, pero fue con él. Porque un radical venga a hablar de quienes son buenos muchachos. Perdón, Alperovich... Pero, ¿cuándo dice... Pero, ¿cuándo quiere que... Si hace un diciembre... ¿Qué te parece que Vudú presida al Senado? ¿Qué te parece que Vudú presida al Senado? ¿Para cuándo reservamos el helicóptero? ¿Por qué no tiene que Vudú presida al Senado? ¿Qué te parece 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 que Vudú presida al Senado? ¿Cuándo lo hacen? No tienen vergüenza. No venga a hablar de radicalismo, claro. Que no tiene careta, vamos. No, para, fraco. Un radical veniendo a cabo de clase de policía. Yo te respeto tu periodismo militante, pero vamos a debatir. usted está pasando el respeto a los compañeros. Ahí está la asociación de buenos muchachos. La diferencia, la diferencia. Acá está Scioli y supuestamente el progresismo en el Frente para la Historia. Es una mentira, es un cuento del relato. Es decir, hay que escucharlo a Rossi. Escucharlo a Sabía Blanca Telly. Son una ficción, muchachos. Que se van, tienen fecha de vencimiento, se van en diciembre. ¿Quién viene? ¿Ahora el campo que dice? ¿Quién viene? ¿El por ciento de corte a jubilados y docentes no fue ficción? Patricia Bullrich, ahí la que... Mira, querida, 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 a ver, mi estimada, es una instancia y las cosas que se hicieron mal no hay que repetirla y está bien. Pero ¿sabes qué? No, no, no. Tiene razón. ¿Te sentís bien como tú que te preside al Senado como argentino? Pero hay que repetir. Tiene razón. Decime, ¿te sentís bien? Tiene razón. ¿Te sentís bien? Yo me siento ahí con este proyecto nacional y popular. No, vos defendís banca cualquier cosa en el proyecto nacional. Yo no, yo tengo límites. Yo puedo ser parte de un proyecto de un partido político y si tengo un vicepresidente que nos toma el pelo que siento que es una ofensa, ¿sabes qué? Yo marco la diferencia. Bueno, ustedes del disciplinamiento, así también, perfecto. Por eso terminan defendiendo lo que defiende Samir, lo que diciendo Chubo Rossi. Justifican sus propias falencias con cuestionamientos... No pones nada. Pero no pones nada. Justifican sus propias falencias políticas que le han hecho muchísimo daño al país con cuestionamientos a otras personas en la actualidad. Porque no tiene nada que ver lo que yo le dije. ¿Cómo que en la actualidad gobiernan? Gobiernan con impunidad y con obscenidad desde el Ejecutivo. Gobiernan con impunidad y con obscenidad desde el Ejecutivo. Y defienden eso. Recorten los ciudadanos. Perdón. Y sobran ejemplos. Perdón. Sobran ejemplos. A ver, a ver, a ver, a ver. Puedo decir... La diferencia. Bueno, yo agradecería... Ahora iba a decir una cosa y ahora se me ocurrió otra. Fue esta mañana en la farmacia. Iba a comprar una cosa y me reconocieron ahí dos personas. Después se armó una discusión y dice ya que vas a Intratables a un lado de los jubilados nos están robando la plata de los jubilados están usándola para otra cosa. Están pagando el endeudamiento o el desendeudamiento pagan 3.200 pesos a 4 millones de jubilados. En el país que yo camino y por eso quise empezar con lo de la campaña. Como tengo que poner el cuerpo, no tengo la disponibilidad de tener espacio para hablar de cómo resolvemos el hambre en 6 meses, cómo generamos 3 millones de puestos de trabajo, cómo realmente hacemos un mercado interno en serio, un mercado interno y no tocamos la renta agraria, la renta que es ojera, la renta ictícola, la renta petrolera, la renta minera y la renta financiera. Como no se puede hacer eso, como no se puede hacer eso, uno pone el cuerpo. ¿Y sabés lo que pasa con la gente? Es otro debate. Por eso no hay que subestimar lo que pasaron desde el CERN. Es la contracara de lo que se genera de determinado nivel. Y esa contracara es el anti. La gente va a votar el anti. Y nosotros creemos y nosotros creemos que hay que empezar a discutir la solución en nuestro país. Sobra plata, sobra guita. Lo que falta de vergüenza es lo que manda para resolver los problemas de la gente de una buena vez. Con respecto a lo que usted acaba de decir con las jubilaciones privadas. Walter Guayer. ¿Cómo anda? Walter, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, lo escucho. La verdad que uno de los problemas serios del país es justamente que la oposición no tiene propuestas. Es permanentemente echarle la culpa al oficialismo. El oficialismo hace. Podrá ser mejor, peor, pero hace. La oposición permanentemente en la crítica y la crítica destructiva. Habla de un vicepresidente y ellos tienen de líder a quien fue vicepresidente de este proyecto. Traicionó al proyecto que lo llevó de vicepresidente y lo volvieron a recibir con las manos abiertas tenéndolo como el gran defensor de la Unión Cívica Radical. La verdad que esta Argentina necesita una Unión Cívica Radical fuerte, no mendigante, no que le mendiga al sociedadismo. La Unión Cívica Radical sea un partido fuerte, sería bueno para la democracia y bueno para la Argentina. Y los peronistas que tenemos distintos matices nos consolidamos como proyectos siempre, como proyectos de gestión. Que me dé cátedra de radicalismo, la verdad que es cartón lleno, pero ¿cómo me podés comparar Vudú con Cobos? Una cosa es lo de Cobos que fue parte del Frente para la Victoria, después la resolución de la 125 y otra cosa es un vicepresidente que donde caminás tiene una causa abierta. A ver, yo estoy hablando de la obscenidad y de la impunidad en el ejercicio de la función y del espíritu corporativo de la política. ¿Qué hace mucho daño? No es órgano de control. Que hace mucho daño. ¿Qué hace usted como senador que no es órgano de control? Usted está de más en la banca. ¿Usted está de más en la banca? Por supuesto, le he pedido licencia. Senador de la Nación es órgano de control. Le hemos pedido licencia y hasta el propio frente para la victoria. Hasta el propio frente para la victoria. Y ¿sabes qué? Usted aquí viene y habla de Vudú y allá le pide pasaje y le pide prenda. Mi estimado, yo lo he denunciado a Vudú. Yo no me quedé en escrito. ¿Y sabes por qué lo he denunciado? Porque en mi provincia Vudú cuando era ministro de Economía avanzaron en un proceso para reestructurar la deuda pública y Formosa con los problemas que tienen y toman los cafés en la oficina. Pagaron 7.600.000 pesos a una consultora llamada The Orphan que fue a pagar a los amigos de Vudú y lo dijo el juez. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que confundirte porque acá ustedes se manejan con una protección mal entendida. Tienen una protección mal entendida, muchachos. Y ese es el problema que tenemos en el país. Mucha gente de la oposición en realidad cuando quiere hacer hincapié y atacar al gobierno lo hace a través de la figura del vicepresidente de la Nación. ¿Cómo lo ve a Vudú y qué cree que debería hacer en este momento? ¿Qué tendría que hacer Vudú? Sí. ¿Tenía que dar un paso costoso? ¿Cree que resta en este momento? Yo de Vudú no es peronista. Es de la UCD. Yo no. Los de la UCD se vienen con nosotros y después hacen lo que hacen. Yo no sé que los radicales nos echen la culpa porque tenemos una oveja negra. Esos, al día de hoy, al día de hoy, están deshojando la margarita. A ver, si voy con Maza o voy con Macri. A ver quién mide más. Hablan de moralidad. ¿Cuál es eso? ¿Cómo me vienen a hablar de moralidad a un gobierno que ha hecho lo que ha hecho? Que no ha sacado del infierno este gobierno. O no olvidamos el 2001 lo que era este país. El problema es que la oveja negra es que no es... El amigo Samira ha hablado de oveja negra. Lo dijo Samira con presión de parte. Me resisto a hacer historia porque me parece que no avanzamos más, pero quiero que el Frente para la Victoria afloje con recordar el pésimo gobierno de la alianza. El pésimo gobierno porque lo integraron. Y si no, pregúntenle a Val Medina, a Anil Agarré, a Diana Conti, el viejo frepaso, el frente para la victoria de hoy era la alianza de entonces, el frente para la victoria de hoy era la privatización de YPF en el menemismo, votado por los diputados de Santa Cruz no hago más historia, voy para adelante me están escribiendo la gente de la Asociación de Agencia de Viajes que no le dan los números los 28 no hay modo no hay modo físico para que se vaya y sabes que es el debate que me parece que se está planteando acá, si sos eficiente si sos una persona eficiente, no importa que seas corrupto, o si sos un buen tipo y simpático pero un inútil ¿sabes qué? Esa es una mentira en el medio hay muchísima gente eficiente muchísima gente honesta y estoy sentado al lado de alguien que en los 90 peleó con la dignidad que nadie el frente para la victoria que hoy gobierna hizo contra lo que era el desastre de los 90 y que alguna vez tendría que tener la oportunidad, y me lo hago como autocrítica, de gobernar y no postular a un tipo que es chistoso, que es gracioso y que es un ordinario a la hora de considerar la política, entonces la verdad, el dilema no es la eficiencia pero corruptos, o el simpático pero inútil, el dilema es otro y la verdad, digo, bueno, iba a decir la Guayar, que está defendiendo a monárquicos, como muy bien dijo el senador Petkoff, como Infran, a Gerardo Martínez y más, y no lo veo escandalizado estoy defendiendo la democracia, y la democracia se consolida con partidos de oposición, también construyendo alternancias, no veo al radicalismo construyendo alternancias lo veo a De Genaro tratando de generar una opción, a él lo veo no veo a un partido centenario tratando de generar una opción lo veo claudicante, de rodillas, mendigando a Macri, mendigando al socialismo es un partido mendigante, cuando era el partido de Yrigoyen y Alen, y la verdad que a mí me duele, soy peronista espero porque se ha hablado se ha hablado de Vudú, ya seguimos se ha hablado de Vudú, y Pinti estuvo picante habló de todos, de todas y dijo Vudú tendría que haber renunciado lo dijo Pinti, mirá ni de un lado, ni del otro Enrique Pinti hizo un resumen bastante pesimista de la política actual no se salvó ningún candidato el de De La Rúa no fue un gobierno fue un pedo que pasó por la historia yo dije que había que votarlo por eso hoy en día no voy a decir ni bajo tortura por quién pensaría yo votar este gobierno es un sube y baja porque para mí, para otra gente es una porquería directamente, o para otra gente es la salvación del país estamos así, divididos tajantemente como de costumbre desde el 25 de mayo de 1810 y este gobierno a mi juicio ha ahondado esas diferencias las ha exacerbado entonces a Vudú que es vicepresidente en ejercicio que hace un acto de corrupción y no renuncia o sea debe estar metido en la fabricación de cemento porque evidentemente y por la cara porque realmente para que no sospechen de mí yo presento mi renuncia y ya está y después que hagan las cosas parece que no si yo le dice ni si puede ser quien sabe estoy no estoy vengo voy es una confusión mental total se banca todas con cara de póker vos con solo ver lo que se dice en los del mismo partido ahora para las PASO se te paran los pelos de atrás porque vos decís si entre ellos se tratan de logrero trepador estúpido incapaz idiota quien te votó imaginate unos contra otros imaginate todos contra nosotros cuando me dicen si el humor sirve o no sirve llamarse UNEN para terminar cada uno en un escritorio distinto a los 15 minutos tampoco podés salir diciendo lo que dice lo que dice Randazzo de Scioli lo que dice Scioli de Randazzo que te quedás e inclusive en una zona más aparentemente tranquila como el PRO las cosas que dice la Michetti de la Renta es si Dios mío Massa es lo que es Macri es lo que es como jefe de gobierno como jefe de gobierno mucha gente lo va a votar por el metrobús es un criterio muy... pero ahí la política es... vos fijate que Macri dice yo siempre fui peronista y a uno se le caen las muelas postizas y dice si tu papá creo que si vos no sé que eras hay muchos actores digo se conoció hace muy poquito Ivo Kutzarida diciendo menos Iva más Ivo es como como la desesperación del Titanic hundiéndose donde entonces todo vale nos han gobernado todo tipo de teorías y siempre termina de una u otra manera perdón por el horario como el orto bueno clarísimo Pinti como siempre un maestro lo aplaudo sí lo que describe muy interesante Pinti es la corrupción estructural dentro del sistema de partidos tradicional porque es cierto en la UCR vos estuviste en la alianza los 5 millones de pontacuartos de la SIDE que terminaban en el Senado las coimas en el Senado y después describía lo de Vudú lo de Vudú es absolutamente cierto vos tenés causas como Chicón y los papeles del auto los domicilios truchos y la última novedad la más fresquita la de hoy es que se ve un manejo de los fondos del Senado absolutamente no poco transparente desprolijo porque Sergio Poggi vocero de Vudú le autorizaron 173 mil pesos más 1.440 dólares para pasajes y viáticos en total 185 mil pesos para viajar a Costa Rica y a Catar y después le daban por ejemplo a la Senadora Crexel del Movimiento Popular Neuquino para todos por igual 102 mil pesos por pasajes parea a Nueva York y ahí tenés un mal manejo de los fondos públicos yo creo cuánta guita Dios mío cuánto tiene que trabajar ¿no? primero ese concepto y se la tiran así 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 y es de nosotros o sea porque imagínate nosotros que nos va bien ¿no? la gente que está escuchando y que se levanta a las 5 de la mañana por 8 lucas ¿no? la verdad es escandaloso pero por eso hay una cosa por lo menos para mí optimista ¿no? porque yo agradezco algunas consideraciones que hicieron pero no es personal porque en Salta está en Mundo Falú uno de los cardiólogos más importantes que va de candidato a gobernador en nuestra fuerza con Monzón y la doctora María La Pazé o en Neuquén está Raúl Dobruzin o Luis y los otros no, pero ¿por qué digo? no, pero yo puedo decir los nombres es muy importante y yo si no puedo decir los nombres estamos complicados ¿por qué? no, ¿por qué es muy importante? porque vos fijate se puede estar de acuerdo o no con Carlos del Frade pero es una historia de vida y de conducta es una diferencia y hay una cosa cierta hemos dado un paso hoy cualquier hoy cualquier organización popular es tres veces más grande que en el 2001 cualquiera tres veces más grande esa realidad que no aparece y está empezando a haber una alternativa electoral también protagónica y distinta el Frente Amplio Uruguayo ganó después de 30 años el PT ganó después de 20 Evo Morales ganó después de 15 nosotros estamos empezando ahora el tema de acá me asusta de Guayar es el tema del roba pero hace ¿cómo se puede? ahora pará un poquito ¿cómo se puede salta? ¿cómo se puede salta? una salta que ha dado tantas cosas y es una de las provincias históricas ¿cómo puede ser todavía eso? de que no importa que robe hace ¿quién dijo eso? usted lo decía roba pero hace no, no dije sí, porque dice Vudú no importa me gusta decir lo que usted quiere porque queda yo no dije eso no lo defendía a Vudú que ni lo conozco ni lo comparto porque yo soy un militante de la política y me gustaría que las fórmulas sean de militante y de cuadro formado así que no defendía a Vudú defiendo la política a la cual llegan llegan a los cargos políticos y lo ataquen en la grade solamente el proyecto de alguno es atacarlo a Vudú si con eso resuelven el problema del país que la gente lo vote no, tiene que proponer tiene que decir tienen que decir cómo van a generar trabajo tienen que decir cómo van a defender la industria tienen que decir cómo van a pensar un país integrador y no un país pensado en la industria ese es él para, para no juega palabras que uno no dice espero porque lo tenemos que ver a Guayar lo tenemos que ver en el spot porque pasamos el de Ivo pasamos el de Miguel de Cel y el de Guayar tiene lo suyo ahora lo vamos a compartir mirá, ahí lo tenés una ciudad nueva solo tienes que votar a Walter Guayar no le haces falta promesas Walter Guayar un mejor intendente yo no lo puedo no lo puedo Dicen que ser los asesores es Guayar 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 ¿Quién fue el de la idea Walter? mira está aquí presente ¿Quién es? una agencia de publicidad ¿Quién es? ¿A ver un micrófono? Está bien, hay que ver la cara ¿Quién es? en la oposición ¿Cómo andás Capo? ¿Cómo te llamás? terrible Chelo Chelo, Chelo ¿Te dedicas a los medios allá en tu provincia? me dedico a la publicidad a la publicidad a la agencia de publicidad ¿A cabo o allá? allá allá ¿Y cómo llega el señor y cómo se te ocurre esto de la música del baile? no, lo primero que pensamos es que teníamos que hacer una campaña con cero presupuesto y que entre a todos los hogares salteños la verdad que se consiguió tuvimos una penetración increíble este bueno todo el mundo está hablando de eso sin agredir a nadie había un cerco mediático a donde se mencionaban permanentemente a la gran mayoría de los candidatos y yo figuraba en los y otros siendo que soy un militante de la democracia el intendente más joven del país en el año 84 sin embargo nunca se mencionaba los medios tradicionales los comunicadores que penetran en la sociedad no mencionaban me encontré con él en el caso de un negocio me dice somos una agencia de publicidad de 8 premios que se dieron en la provincia 5 ganamos nosotros nos creemos buenos pero nunca hemos hecho publicidad política campañas políticas nos gustaría hacer experiencia yo le dije bueno y te la hacemos gratis y confía en nosotros usted se prestó yo le pongo la experiencia uno la ve y da un poco de risa porque aparte es un candidato político no es que está vendiendo un candidato como él invertir en una campaña política requiere muchísimo dinero ¿sabes lo que cuesta estar en televisión en un prime time en un canal nacional de aire como América Televisión y lo han logrado a través de este spot realmente los pedidos publicitarios hay que decir que el año electoral arranca en la provincia de Salta el año electoral arranca el próximo 12 de abril en la provincia de Salta donde bueno hay que ver que sucede con Urtubey que busco el mandato con Carlos Romero pero el año electoral arranca ahí pero logró un objetivo ¿qué le parece todo esto a mí? extraordinario me parece extraordinario y quiero aclarar lo que el señor no dijo lo que dijo el señor él puso en boca de él lo que él no dijo pero es una interacción el señor lo dijo roba pero hace como usted aprenda a interpretar sabe usted está mintiendo usted es peronista y sabe lo que quiere decir eso ponga el video roba pero hace a usted le suena ¿no? no dijo eso roba pero hace ahora me lo atribuye a mí ahora primero se lo atribuyó el señor ahora atribuye a mí es una gran frase roba pero hace mentira no es una buena frase el señor no dijo eso ¿qué dijo ese ministro? no, no dijo eso el señor y él puso en boca suya lo que él no dijo pero la frase usted la conoce esa roba pero hace ¿no? no, yo no conozco nada yo nunca hice eso ay que vergüenza yo nunca hice eso si eso lo dicen los conservadores los conservadores no, no opino como todos digo estamos todos acá presentes estamos todos escuchando lo que una persona dice y me parece que en este momento decir que dijo algo que no dijo si querés decirlo otro día cuando ya todos nos olvidamos te puede ser un poco más no, para nada roba pero haces una frase muy importante de la cultura política no, digo, a mí también me hace un poco de ruido la falta de propuestas del videoclip del señor un poco lo cierto es que lo hace te hace un poco bueno chico esperen un poco no, 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 no es que de verdad no empecemos a pretender propuestas en un videoclip porque si no tenemos cartón lleno porque puede ajustar o no un videoclip es una cosa de ahí a que en un videoclip os hagas una propuesta yo lo escuché al señor Guayar no es personal la pregunta que le voy a hacer es tengo un mayor de los respetos profesionales no lo conozco lo acabo de conocer yo lo escuché un ratito en un discurso pidiéndole a la oposición que tenga propuestas después de ver el video con el mayor de los respetos no le da vergüenza a usted le debería dar vergüenza creer que el país es el obelisco que el ombligo del mundo de la Argentina es el obelisco le estoy diciendo que a los 25 años si me permite a los 25 años fui intendente a los 28 diputados a los 35 senador a los 37 vicegobernador tres periodos perdí una elección a gobernador por 4000 votos en el 2007 le parece que no se tiene propuesta la gente para la que va este video me conoce me conoce de siempre Salta todavía es una provincia chica es autora de esta patria es constructora de esta patria pero porque el obelisco el obelisco el mundo seguimos nosotros siendo provincia chica si me permite la reformula propuestas vengo y si usted lo ve al video dos o tres veces si usted lo ve al video dos o tres veces va a ver que ese video tiene muchas propuestas le reformulo la pregunta me deja hacerlo la pregunta a ver a ver perdón perdón de vuelta por ahí nos perdimos algo hay un mensaje subliminal cada una de las propuestas que dice ese video usted se va multiplicando a ver a ver a ver disfruten ponelo una ciudad nueva solo tienes que contar a Walter Guayal no le hacen falta promesas Walter Guayal un mejor intendente igual me lo van me lo van a cobrar a mí tanto joder me lo van a cobrar a mí ahora ahora hay una realidad no 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 a ver ¿cuáles son las propuestas Walter? pero hay una realidad aquí perdón aquí sería bueno que si hablan de propuestas salte la primera elección en este año electoral sería bueno que un canal de aquí de Buenos Aires que llegue a todo el país nos convoque a los candidatos a debatir me encantaría me encantaría que nos traigan a debatir y aquí debatimos las propuestas no tengo problema ¿dónde están las propuestas? ¿cómo? en el video usted dijo que estaban las propuestas el video el video eso si usted lo ve bien y no lo ve con malos ojos y tiene alegría en el interior y no resentimiento y rencor va a ver que habla de una ciudad nueva de una ciudad nueva de alguien que gobernó por lo tanto sabe cómo planificar te muestra energía te muestra audacia te muestra decisión perdón Santiago un maestro ahora si vos quieres un maestro Walter me mató si quieres todo eso yo por ejemplo una de las propuestas importantes que voy a llevar a la gestión y lo voy a generar en su primer año de intendente es la formación de más de 20.000 jóvenes en oficio 20.000 jóvenes en un año van a estar formando en oficio te puedo decir cómo si me lo permite Santiago una Walter logró con un baile bizarro que todo el mundo a la hora de él y que se posicionara lo está pasando por arriba no un segundo no un segundo ha logrado ha logrado impactar no lo veo pero no importa pero si tuve casi un programa de una hora en Radio Nacional Córdoba después de un acto de lanzamiento de toda la propuesta una hora al periodista Walter Cóndor Marengo lo echaron por ese programa Radio Nacional hoy están organizando un acto de solidaridad artistas populares porque además representa artistas populares están y los periodistas solidarizándose a veces no es tan fácil tener acceso a la posibilidad de proponer y por eso dije no, no yo no hago eso pero acá hay un tema cuando se habla de lo anterior este tema llegó a este nivel entonces me parece que hay que elegir si uno quiere en esta propuesta sería ideal hay propuestas sobran propuestas y a veces te echan a los que quieren proponer porque es grave yo creo acá ganó Durán Barba lamentablemente se está terminando la política o sea si no te conocen la cara no te votan no importa lo que digas sino como lo digas importa más el envase que el contenido el político debe ser vendido como un producto una marca un color y no dijo su levita su levita no dijo que eran todos aprendices de menes ¿por qué busca la gente en un candidato? dijo eso la gente ¿segura en qué elección? en la elección anterior votan una cosa y en esta elección votan otra en esta elección se vota la tranquilidad el trabajo la producción que alguien le garantice que va a seguir trabajando que a fin de año va a poder irse de vacaciones esto se vota en esta elección en esta elección es totalmente distinta a la otra elección fíjese que en otras elecciones han ganado candidatos que después en la elección principal donde se elige presidente gobernadores intendentes no ganan ¿qué se va a votar? a ver creo que nada que eso nada que ver con eso se va a votar efectivamente el tema de la seguridad se va a votar efectivamente yo creo que por ahí nos metemos en un barullo tan grande Santiago que nos olvidamos yo camino en la calle en Rosario y veo que por ejemplo como no pueden entrar los colectivos en uno de los barrios del oeste de la ciudad de Rosario lo que hacen es que los chicos que vuelven del EMPA a la noche o sea aquellos que se están escolarizando no pueden hacerlo porque efectivamente al no entrar los colectivos por problemas de seguridad este se quedan sin ir a la escuela de noche o sea creo que en algún momento está bien hay que ser creativo hay que tener impacto no lo gusta bailando tampoco no tengo la cumbia esa parte bailo pésimo pero de todas maneras en algún momento también tenemos que recuperar la política como algo serio tenemos que recuperar la política como algo que tiene que ver con la transformación real de la sociedad si no sabes qué estamos jodiendo a ver si nos enroscamos solamente yo lo escucho de Reato Reato estuvo en mi programa en Rosario sé cómo ha investigado yo he denunciado ayer el Papa Francisco estaba hablando de lo que pasa en la República Argentina que nos convertimos en un país consumidor de droga ¿sabes qué dijo hoy Sergio Massa? que él está pretendiendo que sea equiparable el narcotraficante con una pena similar a cadena perpetua o sea el que trafica porque lo que está haciendo es inducir a la muerte el que trafica droga tiene que ir preso o sea perdimos la esencia de la política hablamos muchas veces con Luis la política ¿sabes qué es? es transformar la realidad hay chicos que se están muriendo de hambre ¿sabes lo que pasa Alejandro? para que te elijan te tiene que conocer y les quiero contar algo pero te tiene que conocer bien ¿no? sí pero el señor Walter cuando fue el gobernador tuvo causas de corrupción el señor Walter es trending topic ¿cómo? que cuando fue el gobernador tuvo causas de corrupción en su contra que lo conocen muy bien en su provincia otra vez por hablar yo he sido intendente en todos los cargos y no tengo ninguna denuncia de corrupción yo no tengo ninguna denuncia de corrupción con Romero por vender comprar a precios billes 5 mil pesos un terreno lo vendían a 3 millones y lavaban plata de esa manera no me digan que no ¿eso hacía yo? ¿usted dice que eso hacía yo? no, yo digo que usted fue investigado por eso yo digo yo digo que usted fue investigado cuando fue vicegobernador y luego por la justicia de su provincia por la supuesta comisión de ser delitos si hubiese encontrado culpable no estaría aquí hablando obviamente no, no tengo nada que hablar y la justicia a mí no me tiene en ninguna no, no van a conocer por el spot en Santa lo conocen muy bien no, me conocen y me conocen bien me conocen bien puede ir a recorrer mi provincia conmigo en el lugar que usted quiera ¿a qué es conocido por el spot? allá no allá no usted puede recorrer conmigo no tengo nada que no tenía antes de ser intendente a los 25 años de edad vengo de una familia de trabajadores de pequeños productores pequeños empresarios de turismo y de estaciones de servicio concesionario administrador de esas pequeñas hosterías y estaciones de servicio productor cuando fui funcionario ni los vehículos oficiales usaba usaba mis propios vehículos y fui un funcionario que puso la cara siempre en todo momento en el momento más dificultoso de mi provincia estaba yo al frente hay denuncias de corrupción y hay funcionarios investigados en ninguna de las causas estoy y en la única que se me pone y estoy pidiendo a gritos cuatro veces fui a querer declarar y no se me toma porque no dicen que no me llaman es por haber firmado un decreto que cuando un vicegobernador a cargo de la gobernación firma un decreto vienen con todos los documentación firmada y es la única investigación que hay sobre la firma de un decreto no se me puede imputar ninguna asociación ni nada entonces cuando se habla hay que hablar claramente si no se mancha ¿Usted es una persona honesta Walter? ¿Usted es una persona honesta? Totalmente honesta totalmente honesta he dedicado mi vida a la función de dirigente porque primero fui dirigente de pequeños agricultores a los 18 años de edad conducía miles de pequeños agricultores en la lucha por las reivindicaciones de los precios ¿Y por qué mi compañera dice eso? Que me gustaría saber por qué dice quién le dice cómo sabe pero no tengo problema la invito a recorrer mi provincia La invito a recorrer la provincia no, usted ha escuchado hablar del gobernador en 1998 usted escuchó hablar del gobierno de que se llama la lista negra de la corrupción y yo recorrí 15 provincias del país recorriendo los tribunales superiores de cada provincia los municipios con Romina Mangel que estuvo el sábado acá las dos viajábamos estábamos una semana no, menos cuatro días por provincia leíamos todos los expedientes y entonces hacíamos la lista de todos los funcionarios denunciados por casos de corrupción y de ahí me acuerdo Si tendría grandeza me acompañaría a la provincia y yo iría con ella a los ámbitos judiciales a los ámbitos judiciales a donde un juez le diga que si yo estoy o no he gustado Si quiere ir a bailar me parece con María Julia Cumbia allá a Salta Bueno, no habría problema si le gusta bailar con un patadura bailo con María Julia porque yo no tengo preconceptos ni juzgo a nadie no soy juez de nadie si defiendo mi honra no viene cualquiera a manchar la honra de quien se juega se compromete y defiende ideales este video fue porque los medios de comunicación habían hecho un cerco y ¿saben qué le duele? que le rompí el cerco con dos pesos con cinco pensé que me decían pensé que le rompieron yo iba a esto Walter Walter yo iba un minuto Walter yo iba un minuto que para un político para que lo voten mínimamente lo tienen que conocer como punto de partida usted es trending ¿sabe lo que es trending topic? usted es Tete ¿sabe lo que es Tete? hay otros modos de romper el cerco y se lo digo no es nada personal ¿qué se yo? hay otros modos de romper el cerco Juan Carr Margarita Barriento ¿sabe cuántos militantes de base que rompen el cerco y que demuestran que se puede hacer algo? yo se lo digo con respeto y yo tengo que demostrar que puedo hacer algo yo hice Walter déjeme terminar una déjeme terminar una no se ponga mal es una pequeña opinión que disiento simplemente yo creo que este video subestima a sus electores es mi impresión a ver un punto hagamos porque yo tengo la resolución de mi encuesta en arroba Santiago del Moro en mi Twitter arroba Santiago del Moro ya voy ¿estás pensando qué hacer el fin de semana largo? visita Misiones mira, espectacular Misiones es Selva y A para que no se escuchó de vuelta, de vuelta, de vuelta cataratas, misiones jesuíticas saltos del Moconay toda la calidad y buena atención de los misioneros Misiones es Selva y Agua atención cada día hay más gente que usa la bici para moverse por la ciudad pronto van a ser muchísimos ¿sabes por qué? porque todo el mundo va a usar sí la EcoBici gratis durante todo el día en cualquier hora del año escucha bien ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de EcoBici abiertas todo el año las 24 horas del día y totalmente gratis encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra EcoBici Buenos Aires Ciudad en todo estás vos sí a la continuidad 1076 no a la continuidad 4969 resultados parciales en mi Twitter no tengo más tiempo gracias a la gente relojes polis gracias a One Million de Paco Rebán sigan con Animales Sueltos gracias a todos por venir gran noche intensa chau 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 chau